Bueno, 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 pues ya estamos aquí en directito que... Bueno, un directito que seguro que tenéis muchísimas ganas de ver los Nakamas porque bueno, pues ayer, vamos anteayer, vamos a la noche, la madrugada aquí en España de anteayer a ayer salió por fin el trailer de algo que llevábamos muchísimo tiempo esperando del maldito live action de One Piece que dos años casi, si no me equivoco, corregidme si me equivoco nos han tenido aquí, vamos, con los dientes largos y sin saber absolutamente nada, a cuenta gotas la información Perdona que te corrija justo en eso, porque justo lo has dicho, que interrumpo aquí, pero... Adelante, adelante, corrige, corrige El live action lo anunciaron en el julio del 2017, así que llevamos seis años esperando Cierto Hostia, vale, vale, vale Perdón, pido disculpas a los Nakamas que tenía la música a tope Perdón, se me había olvidado bajarla, perdón ¿Hace cuánto has dicho, Artur, concretamente? Seis años, 2017 ¿Qué dices? ¿En 2017 dijeron algo de live action? Lo anunciaron en el One Piece Day del 2017, que era en julio y llevamos desde ese punto esperando Sí, sí Pues yo creía que llevábamos dos años, o el tiempo pasa muy rápido o... Lo que nos pasaron dos años es cuando anunciaron el cast y todo Ah, cuando ya arrancaron fuerte Vale, vale, vale Te estoy pasando por el propio chat, ¿vale? Las dos imágenes, ¿vale? Porque una es la carta original y la otra es la carta traducida, claro Vale, vale A ver, voy a echarle un ojo desde aquí, desde el móvil, por no andar abriendo... Vale, bueno, pues iba a introducir, pero creo que ya la introducción se la han hecho solo los nakamas aquí Tengo, bueno, como estáis viendo vosotros los nakamas de Twitch Estáis viendo abajo a mi izquierda, Artur Uno de los más entendidos del tema de live action Buenas, Artur Hola, hola Y a la derecha de Artur, y debajo mío también El otro también más enterado de todo el tema Un youtuber, de hecho, que bueno, que está basando actualmente todo su contenido Si no me equivoco, en el live action de One Piece Es decir, vamos, en mejores manos no podemos estar ¡Goldio! ¡Capellero! Ahí estamos ¿Qué tal? Yo, de loco, que voy a estar Claro, que voy a estar, ¿verdad? Contentísimo, contentísimo, claro, por supuesto Hombre, joder Ya nos has dicho antes, fuera de stream, que estuviste, no sé cuánto, 48 horas sin dormir, ¿no? Sí, no dormí, tío No dormí, no el día anterior de los nervios, sino el día siguiente de la euforia O sea, era un no dormir positivo, por así decirlo Claro, vale, yo creía que era antes Yo creía que era de antes Un rollo de, venga, que salga ya, que salga ya Sabes que va a ser en el ToDoom este, o no me acuerdo cómo se llama Sí, sí, a ver, no estaba confirmado oficialmente, pero teníamos varias, varias pistas Un puñado bueno de pistas Y realmente, fíjate que aunque mi canal dependía de que esto fuese bien o mal De verdad que estaba muy tranquilo O sea, llevaba todo, estuve todo el día muy contento Porque era por fin el día O sea, realmente, te lo juro, cero desconfianza Digo, pase lo que pase, voy a muerte ¿Sabes lo que te digo? A fuego, claro que si te imaginas que no sale nada en el ToDoom Tú, ahí, cuatro horas de directo, ahí, en plan Había hecho hasta memes para, o sea, me había puesto con traje y tal Para ser el meme de este de ¿Por qué tan elegante o mero? Ajá, hostia, que bueno Que me lo había currado, en plan, yo apuesto 100% que va a salir No llega a salir y vamos Pues ahí sí que hubieran salido memes Sí Y que justo al día siguiente, sin que nadie se lo esperes, sacan el tráiler, ¿sabes? Y tú ahí que te pilla, yo qué sé, de vacaciones por ahí No, bueno, ya pasó con la web oficial Que la anunciaron en la Shonen Jump Anunciaron la web oficial, 31 de mayo Y estuve en directo 12 horas Es verdad, es verdad, es verdad Nunca salió Nunca salió, aquí seguimos esperando Salía antes el tráiler Imagínate Manda web, manda web Bueno, oye, pues a ver Pero esa página oficial, ¿se sabe algo de qué va a haber en esa página? O sea, sí, un poco En Shonen Jump estaba escrito de que abría una página Un fansite que se abría del live action Yo no había oído nada y no apareció de ninguna manera O sea, no se vio por ninguna parte Así que no sabemos si fue un error Que lo pusieron por error O si la página no lo han conseguido poner o lo que sea Pero eso me dice muchas gracias porque vi mucha gente que estaba como Como pobre Goldio aquí que se ha pasado 12 horas A ver, yo, si no me equivoco Si no me equivoco, Greg puso un tuit como diciendo que No sé si fue Greg, pero vamos Que en algún lado leí que realmente lo han aplazado No es que no vaya a existir, no es que se hayan olvidado Pero que no han dado nuevas fechas ni nada Yo no sé si será por tema de, a lo mejor de derechos De Netflix, Suecia y una mezcla O puede haber sido por el propio Oda Que no le gustó la página web O sea, yo qué sé Puede ser por muchos motivos Es que claro, no sabemos nada Claro, claro Igual la tenían un poco más en bolas todavía, ¿no? De lo que les hubiera gustado y se echaron para atrás Yo, mi apuesta personal Esto es teoría personal Yo creo que empezaron a ver todo el hype que hubo con la página web Y dijeron, no tenemos a lo mejor tanto todavía O, ¿sabes? Mira, hay mucha gente esperando Igual se decepcionan Así que mejor no sacan nada, ¿sabes? Y que se sorprendan luego Ya ves, es que realmente Es que yo creo que Netflix como tal Habrá estudiado mucho el mercado Sabrá el tema de la comunidad de One Piece Que es muy grande y tal Pero yo creo que incluso el propio Netflix Probablemente no sabe Lo que es la comunidad de One Piece O sea, porque esto lo sabe si estás dentro O sea A ver, el productor El productor de Live Action Está dentro de la comunidad ¿Sí? ¿Steve? ¿Maeda? No, no, Matt Owens Ah, bueno, perdón eso Matt Owens No, pero a ver Yo creo que lo que se refiere al quinto Es a alguien de Netflix Al encargado de marketing, ¿sabes? Bueno, vale Sí, un poco A ver, Matt Owens Matt Owens es también el productor de la serie Poco broma Ya, claro, claro Y Matt Owens está muy metido en la comunidad ¿Eh? Sí, ha hecho streams con nosotros Nos hemos visto y todo Es un chico fantástico ¿Ah, sí? Sí Él es muy fan No solo de la serie de One Piece Obviamente toda la vida Pero es muy fan de la comunidad O sea, es una cama O sea, no es que vea One Piece Es que es una cama De hecho, lo hizo público Dijo en el directo que hizo con Roger's Base Contó como que llevaba dos años en su Patreon Coño Coño Oh, sí O sea, que O sea, que O sea, es un fricado Es que es un patrón de un creador de contenido de One Piece Imagínate Qué puta locura Si vas en mi página web En cada análisis que publico O también en todos los vídeos que publico en YouTube Si vas a la parte de atrás Y ves todos los Patreons Ahí también está Matt Owens Ahí está Hostia, qué bueno Qué fuerte O sea, yo sabía que le molaba mucho One Piece Que la llevaba al día Que estaba súper involucrado O sea, yo sabía que le flipaba tanto Pero no hasta el punto De consumir creadores de contenido Sí, sí Es que le mola la comunidad Qué fuerte Qué pena Qué pena Que solo hable inglés Qué pena Eso tú tienes ahí de ventaja, Artur Que manejas los 307 idiomas que hay en el mundo Pero para la gente como nosotros Que yo por lo menos soy un zopenco con el inglés La verdad que me da pena Me da pena Me encantaría poder hablar con alguien así De que haya estado cerca de Oda Es que eso es Eso es que Es que él también explicó que Por ejemplo Es que Oda está muy involucrado en el live action Y como por ejemplo Cada mes Oda está como Revisionando todas las cosas Siempre estando ahí Está con Qué media Ya ves Es que Es que es una locura Porque Bueno, lo primero de todo A los nakamas que os estéis suscribiendo Por no andar interrumpiendo Ni nada Durante todo el stream Pues no comentaré nada Ya sabéis que normalmente Cuando traigo gente No suelo ir agradeciendo Las subs uno a uno Pero Que sepáis que muchísimas gracias A todos aquellos que os habéis suscrito Y que os iréis suscribiendo durante el directo ¿Vale? No os diré nada en este directo Pero os tengo ahí en cuenta Nakamasuelis Pues sí Y ya te digo Yo por ejemplo Es que yo soy muy fan Yo soy muy fanboy De esas cosas De este está cerca de Oda O sea, no sé si recuerdas Artur Cuando estuvimos en el preestreno De FilmRed Que hizo Selecta Vision Ahí en Barcelona Que trajeron como invitados O sea, no recuerdo si era El director de la película El diseñador de personajes Y alguien más Claro, el director de la película Trabajando mano a mano con Oda No sé cuánto tiempo Y lo teníamos a 5 metros Yo me acuerdo que lo mirábamos Y yo pensaba Es que a 5 metros estoy De un cerebro Que sabe lo que es el One Piece O sea, ya no que haya estado con Oda Sino que sabe lo que es el One Piece O sea Es que será una Es que me acuerdo Me acuerdo en eso Ah, perdona Yo no sé Bueno, yo siempre he tenido la duda Con realmente Cuántas personas saben lo que es el One Piece Porque yo entiendo Que los ayudantes y los editores sí Porque más de los que pensamos Por ejemplo ¿Tú dejarías que el mismísimo Oda Te spoilease? No Ese es de los mismos Yo lo que haría Le contaría a Oda mi teoría Pero es que no me la confirme Eso estaría guay Yo con Oda Y ahora ya encarreglamos otra vez Al Life Action Que aquí podemos hablar de One Piece Y podemos salir por 50 sitios diferentes Yo con Oda Lo que me encantaría que supiera Es que existe el Nakama Fest Sí, eso 100% Pero yo lo conectaría Si pudiera Claro, obviamente aprovechas Claro, claro, claro Pero sí Yo guardo la esperanza De que de una manera u otra Oda se va a enterar del Nakama Fest Igual no lo dice No dirá nada y tal Pero yo creo que Yo creo que Si no se ha enterado ya Que no lo creo todavía Se enterará Aunque no creo Perdona Aunque no creo que pase Si algún día por milagro Conocíese a Oda 100% le digo del Nakama Fest Eso sí, seguro Y nos lo plantamos ahí A que hay una charla Si tú no crees que pase Yo Artur, si tú no lo conoces nunca Nosotros yo creo que no tenemos Ningún chance Pero tal cual Es que es imposible, tío Ya ves Ya ves Es muy difícil Pero bueno Volviendo un poquito Al tema de hoy Al Live Action Ya sé que habéis dado Vuestra opinión Por 40.000 lados diferentes Pero me gustaría Que en primera Así como para romper un poquito El hielo Y para empezar un poquito De primera Sencillo ¿Qué os ha parecido? Goldio, si quieres empezar tú Dragon Ball Evolution 2 A ver Yo digo A ver Yo soy bastante crítico Y voy a hacerlo bastante Sobre todo Porque mi posición Creo que estaría feo Como pintarlo como perfecto Y tal Creo que es contraproducente ¿No? Hay algunas tomas Que sí he notado El CGI Pero no Más que nada Hombrel ha notado Es por ejemplo En la toma En la que vemos Shell Town Que vemos Como el plano paisaje Yo noto Que arriba Es CGI Y yo creo que el tema Está en que solo Lo de arriba Es CGI Sí, no Porque lo que es Eso iba a decir Lo demás es totalmente real Está basado en Positano Positano No sé Iba a decir policía O algo así Entonces noto ahí Un pelín en CGI Pero sobre todo Porque hoy en día Estamos tan acostumbrados A ver CGI Que uno ya le canta El ojo ya Claro Luego Por ejemplo El monstruo marino Sí que Sí que me esperaba Algo así Porque sabemos Los estudios que están detrás Lo tenemos especulado No está confirmado Digamos de forma oficial Pero sí que sabemos De algunos estudios Y esto canta Goodbye Kansas Studios Que hacen este tipo de cosas O sea Me esperaba algo así Es buen estudio ¿No? Sí Goodbye Kansas Studios Hacen los trailers De los videojuegos Así más top Como el del Assassin's Creed Valhalla God of War O sea Suelen hacer No sé si has visto El trailer de Biomutant Pero es un videojuego Que salió súper mal Pero Toda la decepción vino Porque el trailer Cinematográfico Era la caña Y luego el videojuego No se correspondió Con esa calidad Y ese video Lo hizo Goodbye Kansas Studios Entonces ese era el nivel El nivel era Estos tíos han destrozado La representación De un juego Porque el juego Nunca se pareció ¿Sabes? Qué fuerte Qué fuerte Y ya te digo Luego por ejemplo La toma de Luffy Yo tengo Ahí por ejemplo La aparición de Zoro Cuando aparece Zoro Atado en el tal Yo ahí lo que no me gusta Es el ojo de pez Que le han metido Pero eso ya es personal Eso te puede gustar No te puede gustar Y luego a nivel Lo único así Que realmente Me volvió un poquito aquí Es Durante el puñetazo de Luffy Que hayan querido Hacer la misma toma Que vemos En el anime Que es ver el puñetazo de Luffy Aquí Como se aleja Y llega hasta Alvida Eso es una referencia Al material original Pues al hacerlo Han tenido que Como estirar el momento Esos dos segundos Quedan estirados Por así decirlo Se nota que Es más cartoon Y eso es lo que un poco Me fastidia Que No es que me fastidie Me da un poco de miedo El pensar que por querer Hacer referencias A tomas concretas Del anime Se haya perdido el ritmo De De la acción En algunos De lo que sería Un live action También te digo Tengo la teoría De que este va a ser El caso más evidente Y por eso lo hemos visto Para que a la gente Un poco se le Las acostumbre Por así decirlo Entonces vamos De esto Me parece increíble O sea Las tomas de Sanji Me parecen brutales Todas Sanji Y Zoro Poca broma también Zoro ¿Cómo se mueve? Sí Con peleando contra Mr. 7 Brutal El diseño de Mr. 7 Que nunca lo hemos visto Me pareció Oda total O sea Me pareció Hecho por Ichiro Oda No sé si estás fijando Tiene el mentón hinchado Tiene como el mentón Así cuadrado grande Me pareció brutal Si lo ves en Netflix A lo mejor le puede Porque ahí se ve Con mejor calidad Puedes parar Y justo ver Y luego por ejemplo Todas las tomas Del Merry De Luffy tocando el Merry De el hecho de la ropa Que son sacadas De los colores Spread Me pareció brutal O sea A nivel artístico A nivel artístico Te digo además Que conforme lo he procesado Me he dado cuenta De que no hay nada parecido En el mercado Y es curioso Que en 2023 Vaya a salir Una serie Que a nivel De fotografía De imagen De estilo Es un soplo de aire fresco En la industria El concepto Y encima One Piece O sea Ya no es que haya Encima no es que haya una serie Que vaya a romper un poco Con lo establecido Con los efectos especiales Con la fotografía y demás Sino que encima es One Piece Encima es One Piece Claro que no es un Stranger Things Un no sé qué Que también tiene su rollo Novedoso Pero Pero otro Claro, claro Sí, sí Bueno Lo que más me gusta Lo que más me gusta Es que se nota que hay Personalidad Por eso hay opiniones Tan divididas Porque tiene personalidad Y no es algo genérico Vale Y eso es lo que a mí Como fan de One Piece Que ves los dibujos Ves las proporciones Para Remarcar Ciertos matices De personajes Ves tal Ves los colores Ves que todo es colorido El mundo de One Piece Aunque el mundo luego Esté lleno de basura De mierda Realmente Es una cosa que Desde ayer Ya lo estoy procesando Y es como Guau Qué suerte tenemos La verdad Que es prometedor Ahora Cuando Artur dé su opinión Ya empezamos a evadir Más abiertamente Ya veo que Te ha molado casi todo Goldio Quitando ahí esas cositas De CGI y demás Dos, tres cositas Mola, mola Artur Pues O sea Para mí También Bueno Primero Perdona si En algún punto Talla Pero es que Se me cuesta Coordinar Con las cámaras Y todo Pero Como dijo Goldio Yo Estoy bastante de acuerdo De que Me parece como Que así está injusto Si simplemente Comentara positivamente Y es que yo también Por ejemplo A Matt o al staff También les dije Que como que Yo Solo voy a Voy a ser honesto Con mi opinión Porque hasta casi Me parece O sea Me parece casi como Mal educado Como simplemente decir Guau Es fantástico Sí Un poco hipócrita Tal vez Exacto Claro Quiero Quiero ser honesto O sea Si Si esto no funciona Es su responsabilidad Eso también Como quiero Como reconocerlo Pero honestamente Yo Creo que se ve genial Creo que se ve muy divertido Y la manera que lo que pondría Es que También similarmente Como dijo Goldio Que Hay algunas partes De que No me parecen tan buenas Como hay algunos problemas Que tengo Algunas pequeñas cosas Aquí o ahí Pero son cosas Bastante menores Porque al final Me parece divertido Y es que creo Que eso es lo importante Es que yo me veo Que viendo esto A prescindir De lo que piensen Otras personas Y todo eso también Pero yo Me veo viendo Este live action Y pasándomelo bien Eso es lo que importa Y por ejemplo Yo soy alguien Que en general Le pone menos énfasis En algo como CGI Porque a menos De que no sea Realmente terrible Como que Se ve desastre Para mí Si funciona bien Eso Me divierte O sea No es algo tan importante Es un poco como En un videojuego Cuando hay alguna gente Que dice Ah pero la gráfica No es perfecta A menos que la gráfica No sea como Nivel Pokémon Que es Un desastre Es algo de que No me importa tanto Siempre que se vea bonito Y sea divertido Para mí eso es lo importante Y generalmente Esto me da como Una impresión De que va a ser Divertido Que nos lo vamos a pasar Muy bien Viéndolo esto Y si hay algunas partes Que no van a funcionar Y creo que también Esa es un poco Como la idea general De que tiene mucha gente De que Si hay esta cosa Que podría verse Un poco mejor O en el puñetazo Quizás se ve un poco aquí Es como La peluca de Emily Por ejemplo En una de las En una de las Imágenes O en las partes del trailer No era perfecta En otras en cambio Se ve mucho mejor Pero en algunas No tan bien Algunas de las líneas Como Yo diría Las únicas dos cosas Que realmente noto Para mí El CGI Yo lo encuentro fantástico Realmente No se han pasado Tal vez Tal vez no se han pasado Con el CGI O sea que Si tiene los detalles Necesarios Al final Shell Town Pues le tienen que meter CGI El Rey Marino Tiene que tener CGI Yo por ejemplo Perdón Es que Se me hace difícil De coordinar Pero Por ejemplo Yo Shell Town Lo encontré precioso O sea A diferencia de Goldio Yo encontré Que si hay un poco De exigir Pues que hasta A primero Había A ver A mí me gustó A mí me encantó Lo único que es Que si noto que arriba La parte alta Se nota un pelín Que te da como La sensación De que no No es el resto No es el resto Es raro Hasta que ni siquiera Ni siquiera yo sé Por qué lo noto Como fake Entonces no sé Realmente No sé si es tanto Como algo de diferencia Pero es que hasta La primera vez Hasta que yo hubiera conocido Que es Positano En Italia Que es un lugar que conozco Es como que No había ni pillado O sea yo pensaba Que era como Casi todo CGI Y no me había dado cuenta Cuanto de eso Era como real O sea me costaba Más como notar la diferencia Pero Y yo más que nada Los únicos problemas Que diría Es por una parte La iluminación Me parece todo Un poquito demasiado oscuro Que es lo que la gente Dicen que es un poco Como el filtro De película en México Que es como Las películas americanas Que van en México Y es todo naranja Yo creo que Pero yo creo que Se está intencionado Porque es un poco Ese rollo pirata También Piratas del Caribe Yo creo que Yo en lo que creo Que hay que basarse Y comparar un poco Yo creo que es Con Piratas del Caribe Algunas cosillas Es lo más pirata que hay Bueno por ejemplo Te iba a decir además En la toma de Shellstown Los barcos Son CGI Y realmente Los barcos Los notos reales ¿Sabes? Son super real Y luego si verdad Que es como la jirafa Esta famosa De Last of Us Que la gente decía Que era CGI Que estaba mal hecha Y luego resultaba Que era una jirafa real Entonces hay muchas veces Que el ojo engaña Por el trato del color De la imagen Entonces realmente Yo sé que mucha gente Habrá visto Shellstown Y habrá dicho Todo es CGI Y realmente CGI Solo la parte alta Yo no sé por qué Tengo como ese ojo De que enseguida noto Será porque lo he visto Ya muchas películas Y he jugado muchos videojuegos Entonces tengo como El ojo hecho Y yo sí lo noté Pero sí que me quedaba Con la duda De el resto de las casas Y al final resulta que no Había como alguna gente Que también decía Que todo eso de la iluminación Podría ser algo como Porque es el Roman Stone Y un poco Entra en un poco Ese colorido Como de amanecer Y todo En la toma Cuando entra Soro Hacen como el ángulo Con la mano Y Soro ahí Desde aquí Por así decirlo Para que realmente Se vea como el rayo del sol A través del poste Y creo que pasa también En una de las fotos En el baratie En el baratie Es súper descarado En el plano En el que está el Luffy Subido al Merry Que está como La cámara ascendiendo Ahí si no me equivoco Cuando se ve el baratie De fondo Creo que ahí hay como Lo que sería un poco Golden Hour O sea como No no Ese es donde Es donde tenemos el majo Porque ese no es el sol Pero es una farol Encima del baratie Y el detalle del farol Está puesto Porque Jeff explicó Que lo que quería Que fuese el baratie En el manga O sea Su sueño Era tener un restaurante Que piratas hambrientos Perdidos en el mar Podiesen encontrar Y claro La farol representa Como Val Ven aquí Para encontrar este lugar Para comer Es un detallazo Es que Ahora hablaremos De todos los detalles Que hay Respecto al manga Pero esa es una de las cosas Que más me ha gustado Ahora hablaremos Porque Yo si tuviera que decir Algo que no me ha terminado De gustar El CGI La verdad que Por lo general Me parece bastante correcto Porque tampoco es una sobrada El CGI que hay por todos los lados Se mete donde hace falta Un rey marino Necesita CGI El puño de luffy Necesita CGI Shellstown obviamente Pues necesita CGI O sea Pero tampoco es tan sobrado Y tanta barbaridad Lo que Los barcos son reales Por ejemplo Exacto El baratie es real La parte baja La parte baja La primera planta es real Es verdad Es verdad Hay parte que se hizo En CGI Pero lo construyeron En South Africa Sí Sí, sí, sí Cierto Pero por ejemplo Una cosa Que me pareció Un poco Que queda como cutre Es que hay momentos En los que hay demasiado enfoque Por ejemplo Cuando Luffy le dice a Zoro Bueno Pareces fuerte O no sé exactamente Qué le dice Pero justo cuando se enfoca a Luffy Es como que Luffy Está ultra enfocado Y el fondo está muy borroso Y da como un toque Un poco artificial A la situación Y cuando lo mira de frente Cuando ya ves la toma de frente De únete a mi banda O vamos a formar una banda Yo ahí he llegado a teorizar Que eso puede estar hecho Para el teaser Para que no veamos el fondo Porque me parece Tan descarado Que a lo mejor Puede ser una decisión artística Para darle la sensación Cuando en el manga No hay fondo ¿Sabes? Puede ser que sea Para hacer referencia a eso Piensa que estos son profesionales Sí, sí Más que nosotros saben Más que nosotros saben Eso está claro Pero a mí esa es la sensación Como usuario Porque hay muchas veces También que Que los profesionales Deben tener en cuenta De dejar un poco El tecnicismo de lado Y valorar Lo que una persona Que no conoce Le gusta Yo por ejemplo Eso lo digo mucho Con los diseñadores O sea Un diseñador te puede meter Una mega explicación De por qué ha hecho Este diseño y este logo Pero a mí Como posible comprador Me parece una mierda Y a nivel técnico Puede ser una fantasía Que los que lo van a consumir No les gusta ¿Sabes? Hay que encontrar ese equilibrio Entonces yo creo que Con esto es lo mismo Eso me recuerda Que esto ocurrió Con el live action De Caballeros del Zodiaco Que las armaduras A la gente no les gustaron nada Porque como que eran Distintos diseños Era más armadura griega Y resulta que el director Explicó Tom Bagginsky Explicó que Que eso había venido Por el propio Kurumada Por el propio autor De tal Que le había dicho Que los diseños Iniciales que les presentaron Que eran muy fieles A los de las armaduras originales Pues que No debería de verse así Porque realmente En el mundo real Esto está inspirado En las armaduras griegas Antiguas Y yo ahí Hice un vídeo Precisamente Y dije El problema Es que por mucho Que lo justifiques Con que el autor Ha dicho Te ha dado permiso Y has ido Como a la referencia A la que él fue En su momento Para diseñar las armaduras El problema El problema está En que el público No lo reconoce A simple vista Y ese es el problema Que tienes que vender La película Entonces Por mucho De que te sirve Que te diga un experto En un tema Pero es que Esto tiene que ser así Si el problema Está siendo que a la gente No le gusta Exactamente Y en este caso Yo creo que Me imagino que será Porque Oda Ha metido mano En Mucha mano En el live action Es En los detallitos Que hay en referencias Al manga Que podemos pasar A comentarlos Si queréis Por ejemplo Lo que subió Artur De como Los outfits Que tiene Luffy Usopp En ocasiones Y demás Son outfits Que no son El de Luffy No es el clásico Chaleco rojo Con el pantalón Azul Que también lo tiene Pero hay momentos En los que no lo tiene Y va como con ropa Que dices Que es esto Pues eso Es un regalito Eso te voy a dejar A ti que lo expliques Artur Porque es Descubrimiento tuyo Pero es un detallito De Oda Estoy seguro Que a los fans Profundos De One Piece A nosotros Básicamente Dale Artur Como dije antes Matt es un fan Muy muy grande Les cuelan mucho Las cosas en detalle Y él también explicó En varios streams Y todo De que quería poner 10.000 detalles En el live action Y hasta yo le prometió De que haría Un análisis De live action De como las que hago Para los capítulos Porque es que hay 10.000 cosas Y es que está como Es como Creo que la idea Es un poco como Hay tantos detalles En cada episodio De live action Como un capítulo Del manga Sabes que hay Esta pequeña cosa aquí Hay este pasaje aquí Y todas esas cosas Y yo sé Es como Por ejemplo También con los castings Algunos que se anunciaron Anunciaron a personajes Como ultra ultra secundarios Escondidos Como Riddicka Morning Motzel Que son personajes De esos que ves Por un panel Y le han puesto Un nombre En un databook ¿Sabes? Pero le han puesto El actor Y le han puesto En live action Y además Por ejemplo Si te miras El trailer De live action Hay una escena Por un segundo Que puedes ver A full body Enfrentándose A Gali Que es el pirata Del Roman Stone El one shot Que hizo hace muchos años ¿En serio pasa eso En el teaser? ¿En el trailer? Sí Está muy escondidito ¿Es cuando Sanji Da la patada? Sí Exacto La mano blanca Yo ahí Ahí sí que dije Yo pensaba Que era un pirata random Porque no sabía Que era Sobre ese tema Pero sí que yo ahí Reconocía a full body Porque llevaba un traje blanco En el anime Y claro Es la escena de presentación De Sanji Después de esa escena En teoría Es cuando le mete la patada Y aparece con él En el manga original Aparece con él Y para darte una idea Por ejemplo Originalmente Gali apareció En el Roman Stone Que era uno de los One shots de Oda Pero al final Hizo un cameo En el capítulo 902 Que era el final De Hot Cake Island En el Baratí Cuando Zephle Se recomienda Y entonces Tiene sentido Que aquí lo están poniendo También en el Baratí Pero durante El East Blue mismo Como un pequeño Como eastergreso Y también hay El que mucha gente Habrá notado Del Mr. Seven Del que está luchando Contra Zoro Que hasta tiene El 7 tatuado En la cara Justo como en el dibujito De Oda Es que Es una locura O sea Que mato a Wenz Y entiendo yo Que también Oda Hay mano a mano Metiendo mano Habían decidido Dar esos regalitos Es muy especial Porque Esto puede ser Un live action Para la gente Que le llame la atención One Piece Pero no haya visto One Piece Es decir Un live action De esta serie Que es tan famosa Vamos a echarle un ojo O gente Haciendo zapping En Netflix Que se encuentre Con el live action Que no tenga Ni idea de anime Y le de por verlo Pues va a gustar A esa gente Y es como que Está hecha Para todo el mundo Para esa gente Que puede descubrirlo De casualidad La película de Mario La película de Mario Tenía 350.000 detalles Y una película Para niños Exacto Y luego está también Hecha para nosotros ¿Vale? Por estos detallitos Que ha comentado Arthur Por ejemplo Mr. Seven Me parece increíble Lo de Mr. Seven Yo creo que siempre Viene bien Siempre que se menciona Hay que explicarlo Mr. Seven No es el Mr. Seven Que vemos En el anime y manga Mr. Seven Es un personaje Al que mata a Zoro Porque no se quiere unir A Baroque Works Porque él dice Que su única Lo único que pide a cambio Es ser el jefe De Baroque Works Y esto lo sabemos Por Arabasta Porque hay una conversación Con Mr. Uno Y Double Finger Que le dicen Que le suena De un tío de Zoro Que lo intentaron reclutar El cazapirata Y él lo explica Que él lo mató Antes de unirse a Luffy Obviamente Y aquí lo han metido Que como Es que vamos Es que es el detalle Que a mí más me hizo creer En esto Hasta el teaser Tal cual Espectacular A mí eso Y lo del outfit de Luffy Que creo que todavía No lo ha comentado Arthur Sí Que bueno Como habías dicho Los Varias de los outfits O sea Los personajes Tienen sus outfits Principales Que por ejemplo Lo podemos ver En la imagen esa Del barril Pero también En otros arcos Tienen outfits diferentes Para no tener siempre La misma Y están todas Basadas De covers O de colorspress Que hizo Oda Y una selección Muy específica Para decir Cuáles de esos trajes De cuáles colorspress Y todo eso Para que Para que todo Fuese como tomado De la imaginación De Oda Exacto Si queréis ver A qué nos estamos refiriendo Podéis entrar En el twitter De Arthur Y ahí veréis Algunas comparaciones Pero hay varias Hay de Luffy Por lo menos 4 o 5 Ya hay Sí Es Si me acuerdo De memoria Es Capítulo Es la Portada del capítulo 28 No me jodas Que vas a sacar Los capítulos El 107 Es que me estoy ando bastante Pero sí O sea Lo veis en mi página Es que son idénticos Qué fuerte Y también tenía Usopp Si no me equivoco Algún Esos son de la portada El vol 11 Que es la De Alan Park Cuando están todos Posados con Nami En el trono Ahí Y ya son los mismos Exactamente Que es súper chulo de ver Es una locura Y luego también está Bueno Zoro Si no me equivoco Todo el rato Lleva el mismo outfit El clásico de Zoro Al menos por lo que hemos visto En el tráiler Y Nami Es verdad que Nami Si no me equivoco Hemos visto como en dos momentos Como las pelucas Un poco diferentes Entre una y otra A mí eso me llamó Un poco la atención En una era como Un poco más cortito El pelo ¿No? El tráiler se vio Como muy mal Pero luego En los visuales Que mostraron Se vio genial Eso es Algo así Eso es Yo de hecho Yo tengo la teoría De que realmente Una puede ser posterior A Arlon Park O sea Cuando se hace el tatuaje Al final es uno Como una forma De desprenderse De lo malo Y de pasar página Una vez Tiende a cortarse el pelo Entonces Es una teoría personal Obviamente no sé nada Pero sí que Me dio la impresión Con ese cambio Tan brusco De pelo que vemos De que realmente De que realmente A lo mejor La toma que vemos Dentro del barco Que está explicando Lo que es el Grand Line Eso tiene sentido Para antes del Grand Line Claro Entonces puede ser Que haya pasado Por peluquería Por así decirlo Y que por eso Le vemos también El pelo muy liso Muy liso Y como si estuviera Recién teñido Y luego vemos Otras tomas Donde el pelo Está como más Enmarañado Más tal Entonces puede haber Alguien un juego Para el propio desarrollo Del personaje Que creo que estaría chulo De hecho podría ser Un poco como Sí como el antes Y el después Del punto de inflexión De Nami Que al final es Arlon Park Antes de Arlon Park Es como una mentirosa Está por interés Con Luffy Para engañarle Y demás Y después de esto Ya es cuando se evangeliza Por decirlo de alguna forma Y se vuelve buena Del todo Y sin ningún interés Por engañar a Luffy Entonces ahí Sí que puede ser Un dedico que también A mí me gusta mucho Es el hecho de que Se han quedado Con los cabellos De colores diferentes Porque Zoro Es completamente verde Nami es completamente de granja Baggy es completamente azul Y es que hasta el Mr. Seven Es completamente rojo Han sido muy fieles La verdad A los diseños De hecho A mí una cosa Que me gusta mucho Es un cambio Que han hecho Un pequeñísimo cambio Que han hecho en Baggy Que es que El Baggy El primero que vemos Tiene apenas el pelo Asomando por aquí Y esto lo explicaba Oda Creo que en el primer tomo Se explica dentro de las páginas Que es el pelo realmente Del personaje Y aquí lo que han hecho Es aparte de hacerlo Un poco más largo Meterle rastas Para que Si te fijas Tiene como dos o tres rastitas Así azules Que ya como que Te terminan de Pero bueno Baggy está siendo para mí Baggy es el MVP Ya del teaser O sea De Baggy quería Bueno El chat lo va a ver Un poco raro Igual Pero Si se puede ver Que tiene el pelo Notoriamente más largo Que Si si Y si que es verdad Cuando lo vemos luego En Digo en el original Obviamente Cuando lo vemos luego En Impel Down El ya tiene el pelo largo Con una coleta Exacto Si si Ahí se puede apreciar Para la gente del chat Podéis ver como La primera línea Si que es como Un poco más Hecha una trenza Una rasta Conocí muy bien A los fans de One Piece Para poner Baggy en el trailer Lo sabían Si Hombre Y más estando como está ahora Encima de moda Nuestro creo Baggy Lo llevo diciendo Muchísimo tiempo Y es que Baggy es un personaje Que si lo hacían Como en el Como en el manga Y el anime Que al final Lo han hecho más exagerado Incluso Que es una cosa que me encanta Porque es que Está más maquillado Que el original que vemos Tiene la cara de blanco Tiene esto aquí rojo Mucho más grande Los dientes podridos Pero realmente Yo lo he dicho mucho tiempo Baggy era un personaje Que si lo hacía fiel Da igual Lo que opine la gente Que a la gente le parece guay Bien Que a la gente le parece cutre Bien Que a la gente le parece épico Bien Que a la gente le parece creepy Bien O sea Es que es un personaje Que daba igual Sí, sí, sí Daba igual la impresión que tengas Que es correcta Según el lore O sea Era win Siempre ¿Sabes? Y de hecho Con Baggy A mí me pasa que Bueno Realmente Al principio Y teniendo en cuenta Que el inicio de One Piece Sí que está un poco más enfocado A tema niños Es más shonen De lo que es ahora Por decirlo de alguna forma Baggy al principio Realmente Infunde temor Dentro de lo que O sea No da miedo Porque es un shonen Y no da miedo Pero Dentro de lo que es el mundo Hasta haber visto a Baggy O sea Era el villano Y así Más Más temible Por decirlo de alguna forma Que apuñala a Zoro Por la espalda Ese momento Cuando Zoro Le corta por la mitad Que luego Baggy Aparece como Levantándose Como que Zoro Está como Ya está He ganado Y detrás Aparece Baggy Como levantándose En la mitad De su cuerpo Ese momento Es un poco Tenebroso Incluso O sea Y luego La puñala Entonces Quiero decir La presentación De Baggy Es cuando De repente Aparece un pirata Que está siendo Como Está flotando Porque Baggy Tiene su mano En su cuello Y escondida Lo está levantando Y no se ve Claro Como la fuerza Tal cual Entonces realmente Ya te digo Es un personaje Que la primera aparición Además de todo villano En One Piece Suele ser mucho más Tal Ya luego Cuando lo veamos a futuro En Lockdown 2 Si lo llegamos a ver Se relaja seguro Claro Ahí ella es más light Porque además Lo has visto chiquito Con las manos aquí Pues normal A ver eso como lo hacen Yo lo que no sé Yo eso creo que Si lo van a hacer Lo que tengo dudas Es en Lockdown Cuando él se transforma En coche No sé si recuerdas Hostia El Baggy Car Sí, sí, sí Hombre O sea Eso ahí sí que digo Uff Aquí sí que Habrá cosas Que supongo Que se las comerán Para evitar Para evitar movidas Se transforma en una moto A lo mejor Esa es otra cosa De la que quería hablar Tengo entendido Que no se sabe Exactamente Cuando va a acabar ¿No? O sea Sí que se entiende Que se va a adaptar Como la saga De Liz Blue Pero como que No se sabe del todo Yo he escuchado Mucha gente Que se rumorea A Arlong Park Pero yo Tras haber visto En el tráiler La escena De los muy guaras Poniendo la pierna En el barril Yo entiendo Que el final Será ese Es decir Literalmente La saga de Liz Blue Que es Termina ascendiendo La Reverse Mountain Yo lo tengo guardado Para un vídeo Pero voy a revisarlo Ahora así Vale Primicia Lo iba a enseñar En un vídeo De curiosidades Si te fijas Solo le faltan Dos caternas Sí Ah sí O sea que Esa escena La han Mi teoría ¿Vale? Esto no está confirmado Por nada Hay muchas filtraciones Y tal Que si te dan a entender Que van a quedarse En Arlong Park Pero mucha gente Cuando yo comento esto Lo que me dicen Es que la escena perfecta Para acabar La primera temporada Es cuando la banda Está instaurada ya Que hacen la promesa En el barril Entonces yo creo Que lo que han hecho Es adelantarla Y la única pista Que tenemos Es que al adelantarla Solo no ha pasado Por Lockdown Y le faltan dos caternas Entonces yo Para mí esto lo confirma Porque de nada No tiene sentido Adelantar esta escena Y luego presentarme Lockdown Ninguno No tiene sentido ninguno Entonces yo creo que Además hemos visto En el teaser Yo creo Una de las últimas escenas Aunque yo creo Que la última escena Última, última O a nivel postcréditos Incluso Que estaría genial Que lo hicieran En rollo Marvel Para quedarte ahí En los créditos Aunque Netflix La escena de Shanks Encontrando Viendo el cartel de Luffy Uf Que es justo Eso sería Eso como Es que sería justo Marvel O sea como postcrédito Y de no tener Que va a haber Una segunda temporada O sea que acabe todo Y de repente se ve a Shanks En este caso sería Como la primera escena En la que vemos a Thanos Que faltan 80 películas Para verlo Pero sí, sí Tal cual Tal cual Hostia que bueno No la verdad que sería Un momento muy bueno Tú Artur ¿Qué piensas? Bueno Yo os quisiera preguntar Más que nada De ¿Qué pensáis Que se podría Como tallar? ¿O qué pensáis Si algunas cosas Se van a tallar? O que algunas cosas También hasta algunos arcos Los cambian un poquito Porque por ejemplo Un detalle que yo creo Que mucha gente No le ha puesto mucha atención En el trailer Es que vemos a Nami En Shellstown Con Luffy Zoro Y claro Eso quiere decir Que Nami Se une a ellos O al menos Está juntos con ellos Porque están luchando juntos Durante Shellstown Antes de Orange Town Que en el anime Sí que estaba En la base de Morgans Pero era un poco Más ligeramente Pero aquí El trailer Da a entender De que ella Por ejemplo Ya se une A partir de ese punto Y claro Baggi Y Kabaji Y todos los de Orange Town También están ya Los castings confirmados Pero Algunas cosas Que pueden que sean Un poco diferentes ¿Y qué pensáis Un poco De cosas que Se podían cambiar O hasta arcos Que pueden modificar Un poquito Con cosas como estas de Nami ¿Y cómo pensáis Vosotros Qué efecto puede tener eso? ¿Empiezas tú Quinto? Mismamente A ver Tampoco tengo O sea Tampoco tengo Mucho que comentar De esto Pero sí que Sí que pienso Que me da un poco De miedo Que cambien cosas Obviamente es inevitable Que tengan que cambiar cosas Entiendo yo Porque al final Llevará a la realidad Todo lo que es La saga de Liz Blue Al final Yo creo que supone Imposible Y menos en 8 capítulos Que es verdad Que son 8 capítulos Que durarán Una hora Si no me equivoco Entonces Entonces bueno En 8 horas Realmente sí que se puede Hacer la saga de Liz Blue Pero habrá que comerse cosas Detallitos tontos Y demás Pero bueno Si se deciden quitar Correctamente No tiene por qué haber problemas Y más ahora Sabiendo que Matt Owens Está tan 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 Sumamente metidísimo En One Piece Él Mejor que nadie Tal vez junto al propio Oda Pues sí que sabrá Qué escenas quitar O qué escenas recortar Pero recortar Habrá que recortar seguro Y incluso aunque recorte Lo adecuado Siendo como somos tan fieles A One Piece Lo echaremos en falta Seguramente Aunque sean tonterías ¿Sabes? En plan Ay no he metido esto Por ejemplo Lo del baggy car Lo del baggy hecho coche Por ejemplo Eso sí que es posible Que no lo metan Porque es algo Que quita tiempo Y que realmente Será difícil de hacer Supongo incluso con CGI Entonces eso es posible Que lo quiten Y no pasa nada Si lo quitan Pero lo echaremos en falta O sea eso nos va a pasar seguro Y además Simplemente que te diga Si esto también puede Dejar un poco más a la gente Todos Todas las deviaciones Del manga O cambios y recortes Y todo eso Todo eso fue probado por Oda O sea Oda Tuvo que ser opcionalmente Como aprobar Y decidir Cada cosa que se cambia Sin él no había permiso Para nada Así que Para la gente que dice Ah bueno Eso está bien saber Lo que quiere hacer Oda Y todo eso Es como no no Esto es como Oda 100% Lo que él quería Yo en cuanto Bueno En cuanto al que Oda Sea el que lo da Pues opino un poco Lo mismo que con Kurumada Mientras eso no afecte A la impresión Que nos llevamos nosotros De una manera muy heavy El punto yo de aquí De Nami En Sheltown Lo único que yo pido Es que me justifique Entonces Porque yo entiendo Que puede ser Puede ser Que unan en una misma isla La historia de Baggy Y la historia de De Morgan Para ahorrarte El trayecto en barco Para ahorrarte La introducción Al nuevo lugar Y además que son lugares Que realmente Apenas hay personalidad En ellos Porque el East Blue Las islas que vemos Salvo Locktown Y alguna más Suelen ser bastante normalitas Oda todavía No se había metido Hasta que no llega Al Grand Line Que empieza a remarcar Cada isla muy fuerte Pues son bastante genéricas Por así decirlo Sí son un poco NPCs Las islas Sí Entonces no son islas Como luego en el Grand Line Que son loquísimas Entonces Yo en cuanto a eso Lo único que pido Es eso Que me justifique Cómo pueden convivir Esas dos historias Que a lo mejor Me puede encantar La justificación Es decir Pues mira Resulta que Baggy Soborna Al Capitán Morgan Porque paga el tributo De tal Y Morgan lo deja Por ejemplo Mientras no le No se interponga con él O incluso Que tiene una especie De alianza Que uno maneja El Bajo Mundo Y el otro maneja Los Marines Mientras me lo justifique Y otra cosa Que el resultado Absoluto Sea el mismo Porque a ver Esto es lo que quiero decir Que llegan al mismo punto Al final O sea que no haya Una desviación Que sean dos caminos Y venga It's been a long way Y el anime por el otro No, no, no Yo lo que quiero Es que una O sea No, que resulta Que Baggy se une a la banda O sea a ver Mientras no haya un cambio Que para siempre Cambie la historia Que sean pequeños detalles Pues a mí por lo menos Honestamente Y mira que Soy fan de One Piece a tope Lo mejor es que funciona En este medio Lo mejor para One Piece No es que sea exactamente igual Sino que el live action De One Piece Impulse la obra Como no lo ha hecho Ninguna otra producción Antes ¿Sabes? O sea Ninguna otra película El anime Porque al final El anime y manga Son mundos que conviven mucho Hay gente que prefiere anime Y ve solo anime Y hay gente que No le gusta ver anime Y le gusta más leer manga Por el dibujo Por lo que sea Entonces Yo creo que Lo mejor es buscar El bien común ¿No? Lo que más le vaya a gustar Al público general No solo a los fanáticos Que somos nosotros Digo fanáticos Y parece que estoy hablando aquí De ultras de fútbol Los locos Y los locos como nosotros Y que al final Tenemos que dejar pasar Ciertos detalles Como por ejemplo Mira un dato súper tonto La barca En la que está Shanks Que en lugar de En lugar de Shanks Estar flotando en el mar Cuando se queda con Luffy Vemos como que Está el rey marino Y están encima de la barca Realmente eso le dota Primero de poder grabar eso bien Y que se vea bien en pantalla Y tal Que se vea mejor Que se vea mejor Y segundo Que te quita un poco La incongruencia de ellos Le mordió el brazo Y sigue flotando Y aún agarra a Luffy Y es como muy artificial A lo mejor En animación no lo notas Claro Pero la vida real sí Esos cambios así de Matices aquí y allá Además Que no está tan mal Como tal Aparte de lo que has explicado De que da un poco más De realismo a la situación Porque realmente Al principio Están en una barca En ese sitio O sea Está el bandido con Luffy Están en la barca Que le va a tirar a Luffy Al este Y al final aparece el rey marino Y se carga la barca En este caso Simplemente no se la carga Y ya está Pero Podrá pillar al bandido Lo pilla de la barca Y se lo zampa Se lo come Y ya está Y la barca sigue intacta Y ahí es cuando aparece Shanks O sea Realmente es un pequeño cambio Que efectivamente Le dota de personalidad Y de que sea un poquito diferente Pero el fin es el mismo Al final Que es lo importante Lo que tú has dicho Shanks se va a quedar sin brazo O sea Es un cambio bobo Porque es un cambio Es un cambio superficial Que quien se queje de eso Es porque ya busca quejarse Por quejarse O sea También han confirmado El actor de Higuma Por ejemplo Que va a estar ahí Y además que lo hace La cara le pega Genial al T.O.S Sí Sí, sí, sí Pero O sea Habrá como O sea Hay pequeños cambios Que Hay pequeñas cosas Y también algunas más grandes Como lo de Nami Que comentamos antes Que van a ser un poco diferentes Y es que creo que también Hay buena gente Que se espera que sea La cosa más idéntica posible Porque por ejemplo Yo me acuerdo Hace un año y pico Cuando mostraron el baratí Públicamente Había una gente Que era como Ah Pero por qué el baratí Es un color diferente Y es como que Es que Mira Eso es con lo que yo siempre introduzco Cuando vamos a hablar De estos temas De 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 live action Y además Yo siempre introduzco Que esta vez no lo he hecho Pero bueno Lo aprovecho para comentarlo ahora Diciendo que la gente Cuando vea el tráiler Cuando vaya a ver la serie Cuando vaya a ver todo Que tiene que ser consciente De que no vamos a ver a Luffy De que no vamos a ver a Zoro O sea que Luffy y Zoro Son dibujitos O sea los dibujos No se pueden llevar a la realidad Va a haber gente Son actores Que no son Luffy Que no son Zoro Haciendo de Luffy y Zoro Es decir Vamos a estar A ver gente interpretando Pero no son Luffy y Zoro Entonces Si vas pensando Que te vas a ver a Luffy y Zoro Siempre te va a decepcionar Un live action Siempre Porque Luffy no existe Y Zoro no existe Son gente interpretando Si vas con esa mentalidad Ahí te gustará Te podrá gustar Justo en eso Es que yo creo Es el ejemplo mejor de todos Es el estupidísimo Chanclagate De la gente que se quejaba Que Luffy no llevaba chanclas Por ejemplo Literalmente Lo entiendo Pero Sí Yo de hecho Lo he usado mucho Como Mene Lo he usado mucho Como Mene Porque es como ¡Oh Dios! Se han cargado al personaje Eso es verdad Que justo eso Sí que es algo que a mí No me termina de hacer mucha gracia Quiere decir Que es un detalle tonto ¿Sabes? Que llevaremos 20 minutos Del primer capítulo Y ya nos habremos acostumbrado Y no pasa nada Claro Pero no puedes hacerles grabar Haciendo las cosas con chanclas Se van a Claro Sobre todo de pajas Que se van a Es lo primero que yo pensé O sea Obviamente Luffy tendrá que correr Tendrá que hacer saltos Tendrá que hacer cosas Que con unas chancletas Pues probablemente Pues le Le cuesten O sea que sea imposible Es para evitar lesiones también Tú piensas que si lo hacen con chanclas El doble de riesgo Por mucho que le paguen Para jugarse la vida Es un tío que va a estar haciendo Volteretas Va a estar haciendo tal Y con las chanclas Es preferible hacerlo descalzo Que con chanclas Que con chanclas Totalmente Entonces yo también digo Yo también digo Igual estamos dando por hecho Mucho Y en algún punto Aunque no sea Para un combate O para una saga completa Vemos a O una referencia A que Luffy Solía ir en chanclas O a Luffy en chanclas Para según qué evento Por ejemplo En Lockdown Yo no recuerdo ninguna escena En Lockdown Salvo el medio Pelea Medio pelea Que tiene ahí con Smoker Que tampoco da para mucho No hay ninguna escena realmente Donde Entonces Luffy en ese momento Podría decidir ir con chanclas Un poco convenientemente Para la trama Pero simplemente por Por cambiar en los outfits Que hemos visto Que van cambiando Entonces Realmente no tenemos confirmado Al 100% Que no vamos a ver a Luffy Con las chanclas En algún momento O sea Al final fíjate En el póster Vimos Sacamos conclusiones En base a un póster Y luego en el propio trailer Hemos visto que Son No puntuales Pero que En otros momentos Lleva otra ropa Claro Y que además Nos han regalado El tema este De que son curiosidades O sea Que realmente Cambios estéticos Pueden llevar detrás Otra motivación O un regalito O una golosina Para los fans Que es como Mira son del color express Y de pronto Todo el mundo contento Con que cambien el nombre ¿Sabes? Ya ves Es que somos así Los fans de One Piece Somos así Y además Esto está estudiado En las películas de Marvel Cuantos vídeos no hay De 500 curiosidades Por cada película Que luego es como Lo que a los más fans Les Esto está bien hecho Estos están pensando En el fan Porque Hay cambios Pero están Hay cambios justificados Para fans Con justificaciones Para fans ¿Sabes? Que es como ¿Por qué cambias a Luffy? ¿Por qué lleva Esta camisa De plantas? No tiene ningún sentido No Es que Oda Lo puso en un color express Ah vale Entonces Tiene todo el sentido Y está bien Goda O sea Eso es curioso Y en realidad A mí me hace mucha gracia Porque es como Un factor O sea De cómo de fieles Podemos ser los fans De One Piece En realidad Este detalle Es una mierda ¿No? Ah bueno Le eligió Oda Ah vale Es perfecto Entonces está bien Oye No me ha gustado El pirata este Que pelea contra Full Body Entonces lo han inventado No miras Que resulta Que esto parece En el primer single Que escribió Chiro Oda Ah bueno A ver ¿Quién es ese tío De rojo Que pelea contra Zoro No sale en la serie No es que Oda Lo hizo en un SBS Eso va a pasar Eso va a pasar Ya ha pasado Ya ha pasado Ya ha pasado Pero claro Cuando te digan de pronto No te han dicho quién es Cuando aparezca en el episodio Y diga Me llamo Mister 7 ¿Sabes? En ese punto Realmente mucha gente va a decir Oh no Han destrozado mi manga Y claro Y luego llegaremos nosotros Y lo diremos Con otros detalles Por ejemplo Hay también lo Lo de la nariz de Usopp O las cejas de Sanji Sí Es verdad Que no tienen Tanto Yo he sido Y esto no es por conveniencia Ahora porque Oh está bien hecho Porque mi canal va de esto No Yo desde un principio Dije por favor Por favor Le pido al cielo Que Usopp No lleve nariz larga Y que Sanji Le quiten las cejas risadas Por un motivo De naturalidad A mí la nariz Entiendo Y me parece bien Que la hayan hecho normal Me parece lógico Porque ir todo el rato Con un plastón de silicona Aquí así en la nariz O sea bueno Horrible Pero la ceja Por ejemplo Al final Es fácil hacer un maquillaje realista Eso es de lo que menos les costará O sea Les llevará 30 horas más Hacer a Baggy ¿Sabes? Que poder hacerlo Lo pueden Si lo han decidido No poner Es más como Aparente en la cámara Yo diría Y yo también Yo también estoy de acuerdo contigo De que creo que Hubiera podido quedar Bastante natural Pero evidentemente Lo han visto como que Quizás como Parece un poco demasiado raro Yo tengo esperanza En una cosa Y si puedes Hacerse de llegar A Madowens Esta idea Le mando a mi Paypal Realmente A mí Me fliparía Que a Sanji Le salga La nariz rizada Durante el Diable Jumbre Eso estaría muy bien Eso estaría muy bien Con eso Solucionas Todas las quejas Con esto Porque todas las quejas Parten de El cake Y punto ¿Sabes? Entonces tú me metes En el Diable Jumbre El hecho de la ceja Y que ahí le saquen La foto a Sanji Y que luego Cuando llega a Duval Duval sí que tiene La ceja aquí Naturalmente Y por eso Lo confunden Tan fácil Y por eso A Sanji nadie Lo persigue Y yo Hiladísimo Hiladísimo Pero esto Esto me lleva Diar Siento ser pedántico Pero el único comentario Es que Ode dijo que El Diable Jumbre No estaba causado Tanto por La alteración genética De Judge Pero Que la alteración genética Le había dado Un cuerpo más resistente Que dejaba que su pierna No se quemara con el fuego Pero igualmente Yo creo que Cuadra muy bien De todas maneras Porque es como Son esos genes Que le están protegiendo Del fuego Ahí es un flash forward Transforma Una decisión creativa Y el momento Diable Jumbre Ganaría un montón Creo yo Muchísimo Además Parezca y se le quite Claro Y que de ahí Que a lo mejor Solo lo vea Y diga Ceja risada Y el otro No, no, no ¿Qué estás diciendo? No, no, no Porque podría Yo lo Esto ya sí que no lo doy por hecho Y esto no creo que pase Pero estaría muy guay Yo creo que ya es tarde Para no se lo digas a Mato Wenz Esto porque vamos a enfadar Porque dice mierda Era buena idea Que cada vez Que cuando Sanji se enfade Le empiece como a crecer Y haga como Espera, espera, espera Y se coloque el fleco ¿Sabes? Como en plan No, no, no Espera, espera, espera Y se relaje Y se le quite la ceja ¿Sabes? Como que sea producto De que pierda el control Realmente no es malo O sea, es una manera buena De llevarlo El buen punto es que Como dices tú Ahora sabemos Como varias cosas Del futuro del manga Que se puede poner For Shadow Más fácilmente Porque Oda A ver, Oda es Oda Y tú encontró Su For Shadow Pero también hay muchas cosas Que se inventó en el momento Y solo parecen Como retroactivamente Que fueron For Shadow Pero es que justo ahora Se podría aprovechar eso Y por eso se podría ver Todo tipo de guiños Como eso que dices tú Que de hecho igual hay alguno Igual Yo les he puesto mote A este tipo de cosas Lo he llamado Flash Forward asistido Asistido No, no, no Asistido Por el manga y el anime Que ya existe Entonces tú Tú ni siquiera Digo anime Porque puedes meter cosas Referencias al relleno Que es de algún momento ¿Sabes? Yo qué sé Es el G8 Condorriano ¿Sabes? Condorriano En algún evento De los marines Y que sabes Condorriano es de locos Pasaría a ser Mi serie favorita De personas reales Bueno, también Ni Prison Break Ni Breaking Bad Que yo los llamo Flash Forward asistido Porque creo que es como Una manera Correcta De denominar Cuando hagan un Flash Forward Que no es que Se estén sacando la chorra Como lo hace Oda Sino que directamente Acuden al material Posterior Del manga Para mejorar El Flash Forward Y bueno El Mr. 7 Mr. 7 sería El primer Flash Forward asistido Un gran Flash Forward asistido Matt Owens Ya dijo públicamente De que Estos tipos de Flash Forward Como le llamas tú Van a haber De algún modo Así que Pues es espectacular Yo me espero Poster de fondo En algún bar Poster de Trafalgar Cavendish Piratas que Ya son famosos Capón Mesh Eso sería El propio Ace Yo no creo que pase Pero eso sí que sería O sea Eso sería un Habría que buscar El nombre de Goda ¿Sabes? Cuando gritas Goda Pues para Matt Owens O sea Godens 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 Godwens Sí, sí, sí Habría que pensarlo Mira Esto me gusta Porque esto Me hace hilar A un par de Yo tengo dos preguntas Que me gustaría Haceros ¿Vale? La primera La puedo hilar Perfectamente Con este tema Que estamos comentando De a futuro Que como algún Flash Forward Asistido Que pueda haber Y tal Claro Todo esto Suponiendo Que se llega A esos momentos Donde reventaría El Flash Forward Por ejemplo Con la de la ceja De Sanji Pues claro Habría que conocer Habría que llegar A conocer al Yerma En el Life Action Para que este Flash Forward Cobre sentido Entonces la pregunta Es ¿Hasta dónde creéis Que puede llegar Este Life Action? Porque claro La temporada La primera temporada La tenemos garantizada Salga mal O salga bien Seguramente tendría Tanto apoyo del fandom Que seguramente Una segunda Una saga de Arabasta Podríamos llegar a tener Pero claro ¿Esto durante cuánto tiempo Se puede estar alargando? ¿Llegaría hasta el final Si todo va perfectamente? ¿Tiene una fecha? ¿Tiene un límite? ¿Tiene un...? Lo más largo posible Realmente Una fecha de caducidad Por decirlo O sea A ver Primero de todo Es que hasta una segunda temporada No está garantizada Porque es que Tiene que vender Tiene que salir bien Claro Y eso ya sería Como un milagro Por sí mismo Pero Para mí Me encantaría Como llegar a Yo que sé Como Hulking Island Y Wano Y todo eso Y algo que Compartir Imagínate Wano Imagínate Wano Artur Una idea que yo compartí Que sería como Ahora La chul Es que No creo que va a llegar A ese punto Pero sería como La chulada más increíble Imagínate El Gear 5 En el live action Que está hecho Como Roger Rabbit Que el Gear 5 Está todo animado A mano Como en 2D Con los actores Que están ahí Eso sería como Chulísimo Yo de hecho Yo de hecho Tengo Tengo una petición Más para Oda Oda por favor Te rezo Para mí La forma correcta De hacer el Gear 5 En el live action Es con el diseño De Luffy Del animango Que de pronto Que se transforme En un dibujo Literalmente En el Luffy En el Luffy De toda la vida O sea que sería Igual que el Nika Que hemos visto En el anime Y en el Sí o sea Pillar como un papel Pillar como un papel Y animarlo O sea prácticamente No 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 Como hacen las películas De Luffy Toons Sí Sí es que quinto ¿Tú has visto Por ejemplo Roger Rabbit O Space Jam? Space Jam Space Jam ¿No la has visto? No la llega a ver De pequeños La de las ardillas Chip and Dale La nueva que salió La de Alvin y las ardillas Sí No Alvin y las ardillas No Chip and Dale Que son dos ardillas Que son hermanos Salió una película hace poco Una está hecha En CGI Y la otra está hecha En animación 2D Y la película Es un live action O sea Está hecho Por ejemplo Están hechos en live action Pero los dibujos animados Están encima Qué guapo ¿Cómo se llama? Chip and Dale Chip N Dale Prueba a mirar más fácilmente Space Jam Sí también O Roger Rabbit Space Jam Roger Rabbit es el clásico De esto Sí o sea Que sea Que sea literalmente Dibujo ¿No? O sea Un dibujo animado Sí Esto puede quedar mejor o peor Pero realmente Para mí sería como Sí Exacto Sí 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 Pero bueno Para volver a eso O sea También realísticamente Hasta que Aunque esto sea un suceso Lo veo muy difícil De que De que llegue a eso Porque eso sean Como yo que sé 12-15 temporadas Mínimo Es que eso vamos Para cuando llegue a eso One Piece ya ha acabado Pero vamos O sea Hace 10 años acá Ese es el punto Es que esto ¿Cuánto va a servir Como promoción para One Piece? O sea Realmente El único punto que llega en eso Es que es algo que hace Tanto tanto dinero De que De que ya vende por sí mismo Y que les vale la pena Continuar Pero es como que Algo como El punto es como Aunque no llegue A ese punto Sería majo Que puede llegar Lo más lejos posible Hasta donde pueda ir ¿Sabes? Por lo menos sabemos Que al Grand Line O sea Una segunda temporada Sí que es bastante probable Tampoco queremos adelantar Acontecimientos Pero sí que es bastante probable Una segunda temporada Si la primera tiene el apoyo Que apunta Que va a tener Entonces Por lo menos al Grand Line Llegar La verdad que ya me parece Un primer paso grande Yo Yo realmente Más que Cuestión de dinero Porque si la serie da Da O sea Si la serie da Hasta spin-offs Podrán sacar ¿Sabes? Con la historia de Ace La novela de Ace Por ejemplo Realmente Si da A mí lo que me sigue Preocupando Es El Quemar a los actores O sea No es lo mismo O sea Evidentemente O les das descansos Entre temporadas Para que ellos puedan tener Otros proyectos Y hacer otras cosas Como ha pasado ahora Porque ahora Si ahora confirmas En la segunda Quedaría Terminar guión Plantear la producción Y ya llevan un año Sin actuar Claro A eso voy El punto es Hasta dónde Cuando son grabaciones Muy extenuadas Como por ejemplo La de Juego de Trono Realmente llega un punto En el que los actores Quieren acabar Me imagino Estarán Claro Quiero buscar otras cosas No porque estén Hasta los cobros Sino porque a lo mejor Pues es un nivel De trabajo muy duro O porque realmente Ya ha cambiado Su punto de vista Y no sienten Que es el momento De su vida De seguir en la serie A mí es lo que me preocuparía O sea El hecho de que llegue Una sexta temporada Vamos a irnos Para lo largo Y que de pronto Diga Yo que sé Emily Mira pues yo O McEnju Mira pues yo Estoy harto ¿Sabes? Y tomar un recast McEnju cuando llega Perdonable en esos casos Se ven decía McEnju Cuando llegue a Thriller Bar Que le piden hacer La escena de Kuma Yo honestamente No conozco obviamente Cómo es cada actor Pero así viéndolos Y las veis que transmiten El que más me pega De los Muigueras Que se cansara Sería McEnju Sería el que más me pega Ya te digo No los conozco O sea solamente En base a lo que se ve Un poco así Cómo reaccionan Al K Cómo reaccionan Al trailer Cuando en el festival Este estaban Los cinco ahí Presentaos Es como el más calladito El más Pobrecito Que es japonés Tío También puede ser También puede ser Que tenga que ver Al final Que si Iñaki Godoy Mexicano Pues una fiesta Entonces Skylar Canario Otra fiesta También te digo Que McEnju Tiene como el contrato Más estricto de todos Porque los contratos Japoneses son como Súper estrictos O lo que puedes decir Y por eso Sí En Japón son muy 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 estrictos Y por eso Como probablemente Va con mucho más cuidado Con todo lo que quiere decir ¿Sabes? Aquí probablemente Tengo un contrato Un poco más libre Y todo eso Además piensa que Él fue Idol Por ejemplo Y claro Todos los temas De contrato de imagen Él por ejemplo A lo mejor te sube Una foto Una foto cada dos meses Pero la foto Es un anuncio Para una marca Aprobada Detrás Y claro Claro O sea Mucha gente Como que no llegaba A empatizar con él Me acuerdo yo En la etapa de rodaje Porque veíamos fotos del cast Pero él nunca salía Y yo con eso Siempre estaba por ahí Por contrato Yo estoy seguro De que muchas de las fotos Él se quitaba Para que pudieran sacar la foto Y es una pena Que hayamos relacionado El que él no aparezca En la foto Con que él no estaba ahí Ya Es que eso También probablemente Ha hecho O sea Si algo han hecho muy bien Los otros cuatro O por lo menos Desde el staff de Netflix Haciendo que los otros cuatro Lo hagan Es eso Es que se muestran Como cercanos Como de repente Yo que sé Sale Iñaki Godoy Con Jacob se llama El de Usopp Jacob 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 Como ellos dos Pues salen ahí Como haciendo bromas Y tal Como las harían Luffy y Usopp En el One Piece Real y demás Pues esas cosas Han hecho que Que ya De antes de que salga El trailer incluso Como que ya Nos acerquemos mucho A ellos ¿Sabes? Luffy Iñaki Constantemente Ha estado Yo les sigo Y constantemente Subiendo historias De como se iba a poner Fino a comer carne Sanji Tace Skylar O sea Como se ha aficionado Es que ya Ya no entrenar Ya parece que se ha aficionado Incluso Por Por practicar Artes marciales Y demás Para Entiendo que Para mejorar En el papel de Sanji Y Y como se le ve Que lo disfruta Incluso En Yo Yo por Instagram Ahora ya creo que no sube tanto Pero antes subía una barbaridad de cosas Y estaba siempre ahí Haciendo Estaba en periodo de marketing Ya claro Ahora ya Lo de A lo mejor Retuitear Un dibujo Que le han hecho Y tal Es igual Ya no pueden hacerlo Ya ahora Durante un tiempo Seguramente no van a poder Es algo que como Esto creo que es una buena lección Un poco Para pensar en lo Lo complicado Que es el show Y es cuando Tienes que pensar O sea Quizás te da la impresión Ay mira Mackinio aquí Que quizás no se está mostrando tanto Pero es que efectivamente No puede Porque no le dejan O hay contratos O hay cosas que tienen que considerar Y es algo que Me sabe mal Para gente como ellos Pobrecitos Que siempre tienen que Trabajar con esta presión De cómo le ve la gente Públicamente Y todo eso Así que también Lo digo un poco Para el público en general De tener un poco de empatía Por esta gente Porque no han trabajado Fíjate Es que es curioso Porque esto es curiosísimo Que incluso Con esas La imagen que te daría A ti de Soro Es la de salir En todas las fotos Sonriendo Claro Es que le ha venido Le ha venido Entre comillas bien Para lo que es El No El mito Detrás de Todo esto ¿Quién y Soro? ¿Sabes? Claro Llega a tocarle a Luffy En el vídeo de presentación De ellos Que salieron en plan Hello I'm tal Yo soy no sé quién Con las camisetas De Oda Además Que ahí ponía Season 1 Que es lo que a mí Me dio mucha fe En que esto Podía Ir a más Season 1 Implica que puede haber Season 2 Season 3 Cambiando el número Agarrándonos ya Cualquier cosa ¿Sabes? Cada vez con más Mugiwaras dibujados Y que los únicos Cinco que tienen En esa camiseta Serían ellos ¿No? Pero aparte Realmente Veíamos a McEnju Tres segundos Como diciendo Hola soy Soro Sin ningún tipo Todos los demás Hola pues yo soy Luffy El otro Hola pues yo soy Sanji ¿Qué tal? Todo el mundo contento Y de pronto Hola soy McEnju Y voy a ser de Soro En One Piece Y es como me imagino A Soro ¿Sabes lo que te digo? O sea Imagínate que él hiciera Quiero decir Imagínate que él fuera Sanji Que esto también Lo ha dicho mucha gente Que era mejor Cambiar a los actores Es una crítica un poco rara Pero Imagínate que fuera Sanji Ahí sí que es como Que te estropea ¿Sabes? Pero al hacer de Soro Como que Bueno Vale Cuando Por ejemplo Que habías comentado tú antes De cuando Soro No aparecía En todas esas fotos Pues como lo pusieron Pues que Soro se ha perdido Sí claro Es que a ti lo pusieron En sus tweets Y en Instagram Y todo Que se había perdido Y vale ya está Aquí lo tienes muy bien En personaje Estudiándose bien el personaje Perdiéndose Ya ves Y Otra cosa que quiero Que quiero comentaros Preguntaros Preguntaros Sobre todo Bueno tú Goldio Como te has dedicado Tu canal totalmente Al Live Action Me imagino que Para hacer pues Comparativas O saber por dónde Pueden tirar O demás Te habrás visto Otros trailers Y otras Algún que otro Live Action Tal vez Como por ejemplo Lo que has comentado De Sansella De como De como pues El tema de la armadura Agriega y demás Eh ¿Has visto más trailers De otros De otros O sea El de Cowboy Vivo El de Yo Sinsella la vi En el cine Hace además dos semanas Eh Cowboy Vivo La empecé Pero al final La deja a la mitad Honestamente Vale Y sí A ver Claro que me he visto Dragon Ball Evolution Vale Me he visto por encima A Elita Battle Angel Que es la gran olvidada Que es la que rompió La maldición en primer lugar Porque esa película Ya ha renovado A una secuela Y van a serla Y sería el primer Live action De anime occidental Que renueva Para una secuela Anda Y ¿Cuál es la pregunta? La pregunta Es Eh Claro Nosotros lo único Que hemos visto Ha sido el trailer Y a raíz del trailer Nos hemos esperanzado En eso En esos live action Que la mayoría Por no decir todos En principio Han sido bastante fracaso Respecto a lo que El fandom esperaba Eh El trailer De esos Esto De esos live action ¿Esos eran esperanzadores También? ¿O ya se olía un poco A mierda? Porque quiero decir Porque con One Piece Imagínate que puede pasar Lo mismo Imagínate que el trailer De Kawaii Bebop Es espectacular Todo el mundo Super hypeado Y de repente Te sacan la mierda Pues imagínate que puede Pasar esto con One Piece Con Kawaii Bebop Hubo un problema Y es que decidieron Que el teaser Era el opening Y el teaser Es el opening De la serie ¿Qué pasa? Que lo hicieron calcado Lo calcaron O sea Intentaron hacerlo Como en el propio anime 100% Si no no Te los pones Te los pones uno con el otro Y son iguales Lo único que Cambiando el dibujo Por animación Porque es muy Como muy fotográfico Con colores Fondos de colores Y los personajes Un poco posando Es sencillo de hacer Vale Entonces Yo creo que Esto aumentó Las esperanzas De que todo Fuese igual O de que fuese Como en este caso Va a ser One Piece Que las desviaciones Te hacen llegar Al mismo sitio Luego resulta Que la serie Lo que tenía Eran desviaciones Que no te llevan Al mismo sitio Eso es Kawaii Bebop Si Tiene desviaciones Cambios De hecho Ya ni desviaciones Cambios en personajes Además Uno de los protagónicos Faye Que es la chica Que va en el grupo La cambiaron totalmente Su personalidad Porque era una chica Súper erótica Cuando digo Súper Súper erótica Era como muy Bohemia Muy silenciosa Tal y que cual Y claro Llega la persona Te ponen un personaje Que hace un poco La mujer empoderada Que de esto también Hubo mucha discusión Tú sabes Cómo van estos temas No la hicieron No la hicieron erótica La hicieron más rollo Empoderada Más Mala hostia Sí, vamos El día y la noche Claro Espérate que la gente Va a decir Que wow Han empoderado a Nami Como si Nami nunca Fuese empoderada No, no Es que justo Nami es la más Empoderada que hay Y que Nami además El trasfondo de Nami El flashback de Nami Es realmente Es una historia Que si tú sacas hoy en día Y puede llegar a pasar Con el live action La acusarán de Inclusión forzada O barra Feminismo Cuando es que es tal cual Es una mujer soltera Ex-marine Que tiene dos hijas adoptadas Que no son hermanas de sangre Y por tanto Pueden ser todo lo diferente que sean Lo que pasa es que Ichiro Oda solo dibuja La cara de Nami Y le cambia el peinado Entonces claro Sí parecen hermanas Pero realmente no lo son Y realmente Se le puede acusar tal cual Pero en el caso de Cowboy Bebop Hubo un jaleo enorme Hubo un jaleo enorme Vale Pero también porque Claro Porque te vendieron una cosa Y la cuestión Que el trailer Yo creo que eso Potenció el enfado de la gente Que el trailer dio esperanzas Porque era un calco muy bien hecho Pues esa era mi pregunta Pero luego Ahora que sepas ¿Vale? Porque es que es un caso especial Porque es el opening Es el opening Pero ya luego Sensei A Por ejemplo Y Dragon Ball Evolution Ajá Se veía perfectamente Desde el trailer Que algo no iba del todo bien Ya Mi opinión Sobre todo con Dragon Ball Evolution En tu Dragon Ball Evolution Ves el trailer y dices ¿Pero qué? ¿Ves al Mutant Roshi con pelo Peleando con un palo Encima de dos cuerdas Con Goku No tiene sentido ninguno O sea Ahí tu diría esto No, no Yo en Dragon Ball Evolution Lo único que he visto Ha sido la carátula La portada Y ya con eso Es lo mejor de la película No jodas Lo mejor de la película Sí Porque ves una bola de dragón Ves a Goku Y más o menos dices Ok Ok, vale Y lo que ya En cuanto se mueven Y abren un poco la boca Ya la cagas Bueno, te voy a decir Solo un dato El Osaru Es un invento de picolo Prácticamente O sea Goku no tiene cola En ningún momento Es un invento De picolo Para Porque hay Quieres devolver Ese picolo Que no tiene antenas Tiene No sé por qué hicieron eso así Pero bueno Ese picolo Que tampoco lleva Ni el mismo traje No te entiendo tampoco por qué Entonces Ves cosas que tú dices Esto no es Dragon Ball Yo me acuerdo de pequeño De decirle a un amigo mayor De mi tío Que le dije No, es que quiero ver La película de Dragon Ball Que va a ser una película de Dragon Ball Y me dijo Eso va a ser una mierda Y yo ¿Por qué? Que va, que va, que va Eso va a ser malísimo Porque ya había visto el tráiler Ya O sea Por lo menos En defensa En breve Y pequeña defensa De Dragon Ball Evolution Hay que decir Que fue hace mucho tiempo Y que si no me equivoco No había experiencia En Life Actions No, y otra cosa O sea Otra cosa Que esto Esto parece que la estoy justificando Pero para nada Es horrible Aunque con esto en cuenta es horrible El director Lo que quería hacer Que el director Es el director de destino final Coño Pues hombre Sí, sí, sí Pero dejó de ser el director De destino final El destino final fue Hacer la película De Dragon Ball Evolution Ese fue su destino final Ese fue su destino final El director La visión que tenía Que es que es estupidísima Era traer Dragon Ball A las nuevas generaciones Claro La pregunta de ¿Qué? Pero ¿Qué quieres intentar? ¿A quién vas a introducir A Dragon Ball? Además La gente va a ir a ver la película Porque es de Dragon Ball Claro, claro Esa película Mira, justo una película Como Dragon Ball Que Dragon Ball Sí que es verdad Que ya está acabado Dentro de lo que cabe Aunque saquen un super y tal Realmente Dragon Ball No va a atraer nueva gente O sí Pero menos Que cualquier otro anime O sea, Dragon Ball Tiene que hacer Como en ciertas cosas Hace Pokémon Que es tirar un poco Para nostálgicos ¿Sabes? Y renovar Renovar Claro Entonces Esa película Tendría que ir totalmente Enfocada a nostálgicos Y los nostálgicos Lo que van a querer Es ver la historia de verdad La historia que pasa ¿Sabes? Entonces no me hagas Que Lozaru Como tú has dicho Sea una creación de Piccolo O sea Pero bueno Pero vamos Que si era ese El tema Sí O sea, los Live Action Cuando han ido mal En el trailer Ya se ha olido mal Mira, y dice Dios1221 Dice Que el autor de Cowboy Bebop Debió de odiar El Live Action No, debió no Él dijo que se desnidió Lo dijo O sea, que él ni siquiera Él no vio la serie Directamente Le enseñaron foto No sé qué Y dijo Ok Hagan lo que les dé la gana Pasen O sea, que le untaron un poco Y ya Públicamente dijo Que no había tenido nada que ver Bueno, por lo menos Godez está como No Hasta que yo no diga Esto no sale Tal cual, tal cual O sea, Oda es todo lo contrario O sea, Oda es que Que me ofreces dos millones de euros Me da igual Déjame O sea, yo quiero verlo Y que salga Mira, es que además Cuando a Oda le hicieron La propuesta de Live Action Él dijo muy honestamente Es que son mis niños No quiero que nadie les arruine Hablando de los personajes Es que Es que ahí es donde Se marcan diferencias, tío Ahí es donde se marcan diferencias Y de hecho Bueno, tengo entendido Que Oda debió de rechazar Varias Ofertas, ¿no? De crear Live Action anteriormente Sí O eso es lo que escuché Que Que debió de rechazar varias Hasta que ya llegó aquí Pues no sé si Netflix Matt Owens O quien llegara Con la propuesta sobre la mesa Y a que dijo Sí Realmente fue Yo creo Creo que es así la historia Creo que fue Marty Adelstein Que es el CEO De De Cowboy Beepo Yo iba a decir Mi madre De Tomorrow Rubber Studios De Tomorrow Rubber Studios Es que Cowboy Beepo fue hecha Por Tomorrow Rubber Studios Y durante todo este tiempo Ha sido uno De los argumentos más Realmente más basados O sea, más reales No decir Es que Dragon Ball Evolution Salió mal Bueno, es que claro A ver Es que Sí, claro Pero eso no tiene nada que ver Realmente uno de los argumentos Más fuck Era que Tomorrow Rubber Studios Había estado vinculado Pero claro No había estado vinculado El autor en este caso Yo creo que fue A Marty Adelstein Que fue el que lo comentó También hace siete años Dijo que Que iba a ser una de las series Más caras de la historia No dijo la más Dijo una de las ¿Cuál? One Piece One Piece Lo digo hace cinco años Hace cinco años El presupuesto es el mismo Que el de la primera O de la última No me acuerdo Temporada de Juego de Tronos ¿No? Eso no fue nunca confirmado Nunca se Eso se como Se esparció mucho como rumor Pero no Y es mentira No porque Pero que sean diez millones Sí que se sabe ¿No? No No Eso también es Todo lo que tenemos Todo lo que tenemos Son estimaciones Y la última estimación Yo de hecho Estuve buscando las fuentes de eso Porque veía que todo el mundo decía Cien millones Cien millones Cuando Marty Adelstein Dijo Va a ser una de las series Más caras de la historia Porque eso sí lo dijo Eso está registrado En una entrevista Pues eso es interesante La serie Más cara de la historia Era Juego de Tronos Y si no me equivoco Stranger Sin Entonces un artículo Un artículo Lo comparaba a Juego de Tronos Y luego otro artículo Lo damos como Ah ha dicho que es más De Juego de Tronos Y otro artículo Ah vale más de cien millones Y todo eso Y se parió mucho Pero mucha paz El teléfono roto por ahí Ya fue degenerando Yo sí digo Vale Yo voy a dar la estimación De la cifra Y luego te digo El por qué está estimada Por qué está estimada Está a la misma altura A la par Que las mejores series De Marvel Claro ¿Cuál es el presupuesto De las series de Marvel? Actualmente 20 millones por episodio 8 episodios 160 millones Hasta que no confirmamos Los 8 episodios Porque había muchos rumores Al principio Yo decía Siempre De 160 a 200 Estimados Por supuesto Estimados Que esto no significa Que tengamos una cifra Y no significa Que la vayamos a tener Porque esto también Son detalles de producción Que no le interesa A Netflix Que se esparzan Porque si tú dices Que esta es la serie En la que más dinero Te gastas Va a venir HBO Y va a sacar Un seriote El mismo día Para tratar de hacerte La competencia Y joderte Entonces Son secretos De tal Pero por lo que dijo él Que él comparó La producción Incluso aunque no fuese Realmente O sea Quiero decir ¿Hasta dónde Los 93 millones Que costó la última De Juego de Tronos Es por producción O es por pagarle A los actores Sueldos millonarios? Ya Es que claro Es que también Los actores también De Juego de Tronos Exacto Y luego otra No son Iñaki Godoy Y compañía Claro Luego es otra La película de Thor Ragnarok Por ejemplo La última que salió Lo Van Thunder Ha tenido muchas Palizas encima Porque los efectos Se notan un montón Esto realmente No es por falta de dinero Esto es por cambios creativos Durante la realización Del CGI Tú ves Cómo era la toma inicial De cierta escena Y luego ves Cómo iba cambiando la idea Y cómo Iban cambiando las cosas Si no respetas A los estudios De efectos visuales De nada te sirve Desembolsar dinero Entonces Tampoco va tan De la par La calidad Que vayamos a ver Con el dinero Que se hayan gastado Para mí lo importante Es el nivel De producción Es similar O sea Está a la par Con las series de Marvel Eso es con lo que yo me quedo Más que con La cifra 160 Que yo cuando la uso Es porque sé que llama la atención Es rápido Y venga Toma Quédate así Ya está Pero es una estimación En base a algo Que se ha dicho Hombre Pues lo de Marvel Igual es lo más esperanzador Claro El pastazo Que son 20 millones O sea Hasta como ejemplo Quiero decir 20 por episodio Jesús Es una locura O sea Si realmente se dedica a eso Es que Es lo que dices tú Al final Goldio O sea Que obviamente No es solo el dinero Pero quiero decir O sea Tanto dinero Obviamente ayuda Y hostia O sea Si por lo que sea Acaban siendo reales Que son 20 millones Por cada episodio Es que Es muy difícil Que salga mal O sea Sobre todo sabiendo al final Que hay que ser Un director Productor Que es super fan Que está Netflix detrás Que ahí yo que sé Está también No recuerdo quién es El de Prison Break ¿No? El productor O el director O que era Steve Maeda Y de Lost Y de Lost No creo que no fue productor Pero sí Si estuvo involucrado En Lost Por eso O sea Hay un staff increíble Hay un fact Que yo lo menciono mucho Y es como Que a mí me demuestra El miedo que le tiene Matt Owens Matt Owens Steve Maeda A que esto salga mal Y es que Steve Maeda Trabajó en una serie Con el que era Luego fue el director De Dragon Ball Evolutio Entonces imagínate El miedo Trauma Es decir Que me va a pasar Como a ese tío Me va a pasar Como a ese tío Y la carrera acabada Ya Claro Y bueno El dato que iba a decir Es que Si tenemos registros Gracias a Curriculum Vitae Porque Para que lo sepan La mayoría de confirmaciones Son gracias a los Curriculum Vitae Cuando te dicen Confirmado tal actor Es porque él lo ha puesto En su Curriculum Y es ilegal mentir Y siendo algo público Que encima además Te lo pueden Tachar enseguida Los de Netflix Por mezclarte con ellos Pues lo tenemos Gracias a los Curriculum Que hay mucho Para la gente que no lo sabe Los Curriculum Vitae Son las páginas web Online De los actores Donde ponen todos sus roles No IMDb Sino Infojobs Por ejemplo Y esos están puestos Por los agentes Por los actores mismos Qué fuerte No dejamos por las agencias Entonces Hay un detalle Que es que tenemos Ahí hasta ahora Digamos Capiscadas por la gente De Open Netflix Fan Como siempre Siempre lo tengo que decir Porque es que son unos astros Que han encontrado Nueve estudios Vinculados al proyecto Entre uno Uno de esos Es el Goodbye Kansas Studio Que te lo he dicho Me gustaría Framestore Que Framestore Es los que hacen Todas las películas de Marvel Lo cual no implica Que hayan hecho Demasiados efectos Pueden haber hecho Dos tomas Dos secuencias Y ya está Pero luego por ejemplo Scanline Visual Effects Que Scanline hizo Entre otras Godzilla La de Godzilla La última Godzilla contra Kong Creo que la hicieron ellos también Y realmente Scanline fue comprada Al principio de 2021 Por Netflix Pero comprada en su totalidad No sé Ya que se mantuvo A lo mejor me estoy equivocando La fecha Pero que fue comprada O sea Pertenece a Netflix Y para mí Eso fue un momento Una jugada muy buena Para asegurarte El bajar el coste de producción Totalmente Porque el estudio es tuyo Claro, claro, claro Y bueno Entiendo yo que por ejemplo Esos pueden ser los encargados De hacer al Rey Marino ¿No? Al final Por ejemplo El Rey Marino Yo apoyo Yo lo tengo en la cabeza metido Que creo que es de Goodbye Kansas Studio Porque tú ves Los trabajos que han hecho Son muy de hacer bichitos De este estilo Entonces Lo vi y dije Y además muy como detallados Monstruos suelen hacer Y lo vi y dije Creo que es O sea Yo Tiro para adelante Tiene sentido Yo decía un poco Yo decía un poco Los de Skyline Por el tema De que como Godzilla Y Konja Al final Pues son Monstruos Literalmente Sí, claro Pues también se puede tirar por ahí Sí, sí Totalmente Que de hecho También están involucrados En Yuyu Hashuko O Hakusho ¿Cómo se llama? Yuyu Hakusho Yuyu Hakusho Que es otro anime Que están queriéndose En un live action Pero no sé quién Estará haciéndolo Ni siquiera Así que Vale Y ya entrando un poquito más También en el tema de la serie Respecto a Buggy Hemos hablado un poquito de él Pero me gustaría Que opinarais Sobre él O sea A vosotros ¿Os ha gustado el rollo de Buggy Que se ha transmitido? Ese rollo como un poco híbrido Entre Buggy, Buggy y Joker Sí, muchísimo O sea Yo creo que Creo que esto también Se une a algo un poco más general Pero me gusta Que están como uniéndose Un poco con El tono más cómico De One Piece Porque esto también quiere decir De que si hay alguna parte De la serie De que no parece muy auténtica O se nota que es un poco falso No perfecta Entra dentro del tono De la serie Es lo que en inglés Se diría como Campy Que es como Que es un poco chorra Que no es completamente serio Pero que funciona con ese tono Porque sí Aunque haya pequeñas imperfecciones No se notarán tanto Como si estuviera intentando ser 100% serio Y tomarse como 100% el manga Y que a ese punto Como lo notas mucho más obviamente Y eso creo que es muy interesante Como por ejemplo Jason Statham En Megalodon No sé qué película O Sharknado 4 Creo que es Que para A un tiburón gigante Que le está atacando Pero gigante gigante Lo para con una pierna Mientras está sujeto a un coche Claro Se ve horrible Claro que se ve horrible Es la intención También ¿Sabes? Entonces ahí Claro O sea Sharknado creo que es Es una película Creo que nunca se toma Como completamente seriamente Pero También en esto Es como Creo que es como Por una parte Que quede chulo y épico Pero que una parte También sea como Chula como Vampires Con todas las bromas Que hay en el trailer Y todas esas cosas ¿No? Sí Eso me gusta Que se conserve Esa es Vampires Que se conserve el rollo de humor Me gusta mucho La verdad Porque se han visto Se han visto un par de Un par de esto Por ejemplo A mí me mató de risa Está ayer cuando reaccioné Está subido y todo Me mató de risa Cuando Luffy dice Sí Porque los grandes combatientes Siempre ponen un nombre A su ataque Eso es algo Interesante Porque es como algo que Eso Luffy lo dijo ¿No? Sí Es algo que yo no he estado Completamente En borde con Con esa idea Completamente Pero también me di cuenta Es porque estoy Muy acostumbrado Al humor japonés Que es el de One Piece Que es un humor Hecho más por un público De japonés Mientras que este es un humor Más como de Hollywood Más americano Que Es la gente Que decía Comparado Es como algo Que puedes ver En una película De Marvel ¿No? Un poco de esas bromas Que igualmente cuadra Con los personajes Así que no está Hecho mal Pero es diferente Al humor tradicional Pero dado el tipo De público Que normalmente ve Este live action Y probablemente Gran parte Del nuevo público Que va a tener Esa experiencia Eso también Tiene sentido Como de que sea Un poco diferente ¿No? Por ejemplo De que también Habló Matt Owens Es que quería hacer De que las bromas De Sanji No fueran él Tan siendo como Wow Wow Chico Y todo esto Todo así Fuese más como Ser como Como más Como un Un Como Más tímido Así tal vez No, no Es como La palabra que te dice En inglés es Flirt Pero es como Un gentleman No, es como Una persona Como un poco Más que como Más elegante Más león Que un pervertido Exacto Más león Que pervertido Exacto También te digo Sería raro Que fuera pervertido Un tío que está Así de bueno Como vimos en el teaser Para permitir decirle Que yo creo Que no sabe La posibilidad De que una chica Le diga Uy, quita Entonces Ese es un humor Más japonés Que se entiende más Con todo el contexto De la cultura japonesa Pero claro En una serie Para un público También más americano Todo eso Quedaría muy raro ¿No? Es igual que No, por raro El Nami El Nami Nami Igual lo perdemos Eso es verdad Eso dará pena Pero Así que Yo ahí Si te digo Que es tan simple Como Nami ¿Sabes? No hace falta Un No hace falta No le tienen que aparecer Los corazones En el ojo Pero puede ser Como Mi Nami Como haciéndose Como el caballero Como en el manga Cuando se arrodilla O algo así Puede ser Puede ser Sí, nos faltará El Swan Ese Swan Faltará Pero sí Puede ser Que yo con el tema Del nombre de los ataques Fíjate que lo predije Ya no es que lo haya predecido Sino es que lo predije Y lo repetí En ese mismo stream Dije Hablando de ¿Crees que los personajes Tendrán nombres de ataques? Y dije Pues creo que no Creo que Muy pocos personajes Podrían no perder La seriedad que tienen Dando ataques Digo Y dije Luffy por ejemplo Es un personaje Que te esperas Que sea tan flipado Que diga Ey, este ataque Pero también digo Que no hace falta O sea, quiero decir No hace falta Que lo digan Antes de atacar Puede haber Yo que sé Un corte de Zoro Por ejemplo El que hace Con las dos espadas aquí Y luego decirle Luffy Ey, ¿Cómo se llama ese ataque? Y él decir No le pongo nombres Y acabar de en verdad Diciendo Se llama Toru no sé qué ¿Sabes? Es la técnica Quiero decir Que todavía pueden meterle No en el combate Sino Yo que sé Que Luffy haga el Gatoringan Que si Luffy se lo haría Ya hemos visto Pero imagínate que no Y que haga el Gatoringan Y luego le digan Wow, tío Y ese ataque ¿Qué has hecho? Parecía una metralleta Y dice Es que se llama Gomu Gomu Gatoringan ¿Sabes? Entonces Realmente Cabe la posibilidad De que los ataques Tengan nombre Sin tener que gritarlos Durante dos segundos Antes de Que es algo Que no tiene lógica Puede ser Aunque yo creo que Luffy Sí que lo va a hacer Todo el rato Sí, sí, sí Sí Bueno Recuerda que él dijo En los ataques finales Bueno, eso depende Depende de la traducción Del teaser, creo O sea, creo que En el que es De Latinoamérica Creo recordar Que dice ataques finales Y en el español Creo que dice En los ataques ¿No lo has visto en inglés? En inglés En inglés Lo he visto Pero no he prestado Dice Their finished moves Ah, o sea que Vale, vale Entonces en ese caso A lo mejor sería Como puntual Para el golpe final Bueno Eso puede estar bien La única ocasión De One Piece De no es como Bueno En la versión japonesa No, es en la versión inglesa No, pero estaría muy bien Porque tal vez Sí que es verdad Que si en cada ataque Que hace Luffy En el live action Nombre al ataque Igual sí que puede ser Un poco pedante Al final Un poco Un poco coñazo Entonces bueno En ese caso Sí que estaría guay Pues como para el final Para el último de todos Sí que podría molar Que por cierto Algo que espero y deseo O sea Una cosa por la que Desearía la segunda temporada Es porque claro Entendemos que las temporadas Serían en base a las sagas Basándonos un poco En esta primera temporada Que es todo el East Blue En ese caso La segunda temporada Sería la saga de Arabasta En la saga de Arabasta Ver a Ace Ver a Crocodile Poder ver a Nico Robin A Chopper O sea La verdad que Yo creo que una segunda temporada Podría hacer más bien Que mal A este Voy a mover a Cureja A Cureja Y a ver si efectivamente Es La ¿Cómo se llama? La Lee Amy Recurte Eso No O sea ¿Quién le importa ¿Quién le importa a Chopper? Yo quiero ver a Karu ¿Cómo van a hacer Karu? A Karu A la Boom A los gigantes Que están diciendo en el chat A Torrey y Brogy Eso sí que sería puro CGI Supongo Sí O sea La Boom más fácil Porque es un poco Como el monstruo marino Pero es que Karu Es un pato enorme Tiene que ser CGI De alguna manera u otra Pero claro Es como lo haces Por narices Claro A mí Crocodile me encantará O sea Yo me muero por ver a Crocodile Más que a Ace Y más que a cualquiera Crocodile Y con esa elegancia que lleva Y Yo No sé si La entrevista de Nax Ibas a nombrar No Pero Has visto el El tweet ese que puso Adri De David Bustamante Va a ser Crocodile En el season Le pegaría mucho Es que Sería buenísimo Se cambió Su nombre de usuario Su foto Perfil a la mía Y puso ese tweet Y se ganó como 10.000 likes Qué troll Qué cabrón Yo digo que El otro día Matt Owens Tres días antes del teaser O cuatro días antes del teaser Fue al canal de Nax Otra vez Porque es donde Ahí él ha dicho Todo esto De que Oda lo eligió Y tal O que más bien Que habló con Oda Para que El elegido Es como ser link En cualquier videojuego Él comentó Que precisan Porque le decían A X Es que yo creo Que Crocodile Es un personaje Que debería de ser Interpretado por alguien Como más famoso Y él es lo que Él le dijo Es que esas son Las buenas posibilidades Que te puede dar El hecho De que esto se haga De que sea un éxito Que para la segunda temporada Podríamos contar Con un Crocodile Que ya sea un actor famoso Eso sería espectacular O sea que Claro Que al final Hace ilusión eso ¿Sabes? O sea Ver a un Pues eso Pues yo que sé Pues un Cualquier actor No, te iba a decir Tampoco Tampoco creo que daría Para un Sylvester Stallone Un Alguien así ¿Sabes? Pero bueno Pero por lo menos Alguien ya Un poquito más ¿Sabes? Cercidito Sí Alguien Que eso al final Que haga Que más gente Vaya a ver One Piece Exacto Eso es Es un actor Que tenga fans Como tal ¿Sabes? Y que traigan Igualmente yo creo Que los castings Están como Súper bien hechos Hasta el punto que Lo veo más como Para meter a fans Más que cosas nada Porque por ejemplo Hay gente que decía Como vale Podemos yo que sé Gordon Ramsay Como Zef ¿No? Pero es que al final No pudieron haber clavado Mejor actor de Zef Es perfecto Es perfecto Y yo creo Que lo pillaron Porque Trabajó con Con Taz Sí Tenían una foto De antes El mentor de Taz Pues eso Es que encima Eso es que Que tenga incluso Ese trasfondo ¿Sabes? Eso es espectacular O sea Sí, 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 sí Pero bueno Sí, pero Aunque no sean Especialmente famosos Los del cast Ya te digo O sea Para mí Difícil Podrían haber elegido Mejor Difícilmente Fíjate tío Yo una cosa Con la que he flipado Es que estamos en Yo perdón por sacar otra vez Este tema Porque este tema No me gusta nada Sacarlo de verdad Pero el tema este De que cada vez que salen Los actores de una adaptación Como ha pasado con La Sirenita Se monta un escándalo Porque han cambiado La etnia de este actor O lo que sea Sí, bueno Ahora la gente Se ha quejado Pero bueno Sí, sí, sí A poca gente se ha quejado En comparación A lo que pudo haber pasado Solo hay dos casos De Voy a decirlo entre comillas Cambio de etnia Porque están muy Muy debatidos todavía Conocidos Claro que sepamos Y sería el de Lucky Rooks Y el de Y el de Y el de Shio Maumeala Como Nojiko Pero que realmente El de Nojiko Lo pongo entre comillas Porque Nojiko es más morena Que Nami En el anime Y ya no solo en el anime El punto es Eso me parece muy lógico Que lo hayan hecho así Sí, sí, sí A mí me A ver A ver Seamos realísticos Seamos realísticos también Por ejemplo Usopp Literalmente Porque Usopp En el manga Usopp Tiene la piel muy blanca Ah Usopp en el manga Tiene la piel blanca Sí, bastante O sea que es como Nico Robin Que se fumaron un porro En el anime Y lo han hecho moreno Pues yo realmente Siempre había Bueno, de hecho Aquí en el doblaje español Es árabe Sí, bueno Es algo un poco diferente Pero Pero digo que Que no Está clavado O sea, funciona perfectamente Perfecto Vamos De hecho Que hubiera sido Más blanco Igual hasta hubiera Chocado un poco Y todo O sea, yo a mí Cuando me dijeron Life action de One Piece Pues a Usopp Pues te lo imaginas De una tez más morena Obviamente Porque al final El anime Pues es lo que Lo que te ha marcado En la cabeza Exacto, exacto Además que Vamos a ver Hay muchas gamas de color No es que eres un color Eres de otro O sea, entonces Realmente Yo lo veo perfecto Y te voy a decir Me parecen elecciones Más que Ya no entendibles Porque lo importante Es que el actor Lo sepa hacer Vamos a partir por ahí Sino el hecho De que lo importante De Lucky Rooks No es el color de piel Es que sea gordo Y lo importante De Claro Vamos a ver Fantástico Es mí a matar O sea, quiero decir Yo lo uso Yo soy el único Con justificación Para decir No me cae bien No se parece conmigo Y te voy a decir una cosa Me encantó, tío Me flipa la sonrisa que tiene Ahí te lo acaba de pasar Artur Y para mí Entra la sonrisa Y el actor gordito Tengo de sobra O sea, de verdad Es un Me parece el tío De los más carismáticos Que he visto En plan la cara Me flipa Me flipa, de verdad Voy a enseñarlo al chat Te voy a dejar un poco el brillo A ver, al final Lo más importante Es efectivamente Que sea sobre todo gordito Al final O sea, pues porque Es la esencia principal De Luke y Roo O sea Exacto Y aparte Que hayan metido Este cambio de tez Y demás En un personaje Tampoco Quiero decir O sea, si de repente Te ponen un Pero es que nojico Sí que es un poco Como Usopp al final Esa tez un poco Más morenita Entonces, bueno A mí que un personaje Que además Que va a ser bastante secundario Como en este caso Es Luke y Roo Sea así Me da bastante igual Ya me quejaría más Si me ponen por ejemplo A Sanji Negro Por ejemplo Digo, pues no tiene sentido No le veo ningún sentido Lo siento O sea Sanji es característico Por ser como es ¿Sabes? Entonces ahí no le vería sentido Pero tú no lo estás haciendo Por una casa de brujas Porque las multinacionales Quieren educar a tus hijos A su forma Tú lo estarías diciendo Como fan Que quiere que sea Lo más parecido posible Exactamente Por ejemplo Entiendo Los que sean muy fans De Death Note Por ejemplo Pues que hicieran A L negro Por ejemplo O sea Quiero decir L es el personaje más pálido Que hay en el universo O sea Eso ya es ir buscando ahí El chocar ¿Sabes? O sea En Death Note También fue un poco diferente Porque era como Death Note Pero si estuviera ambientado En América Así que los personajes Ya eran como diferentes Pero justo por ejemplo En el caso de Nózico Aquí También el hecho De que sean De etnicidades diferentes Ayuda A dar la idea De que Nami y Nózico No son idénticas No son de la misma familia Ni lejamente Pero son hermanas igualmente Eso debe entender mucho Y lo potencia Porque es más evidente Que saben perfectamente Desde que son niñas Que no vienen De la misma sangre Y aún así Se potencia la idea Que es una idea Que se trata Es que encima Es la idea Que se trata en el flashback Que son familias Y que Nami se va Porque No, de paso Ojalá haberme tocado Una familia rica Es un poco el rollo Y se va Y es lo que inicia Todo el conflicto con Nami Entonces Yo creo que lo potencia Tío Es algo que le viene bien Que sea lo más opuesta A Emily Ruth posible Claro Sí, sí, totalmente O sea Es que yo creo que un poco También sigue como La misma filosofía del manga Porque por ejemplo One Piece tiene mucha inclusión Pero nunca está como hecho Un poco como forzado Como en el sentido Como bueno Aquí tenemos inclusión Danos vuestro dinero ¿No? Como simplemente Para parecer majos Y no otra cosa O sea Oda lo pone Porque es un mundo variado Y todo tiene su sentido ¿Sabes? Menos Menos En Wano Wano es un país Tan cerrado Que todos tienen El estereotipo de japonés De hecho Ahí todos Sí que es verdad Que deberían ser asiáticos Si quieres realmente Seguir llevando un poco La de esto Porque por ejemplo A ver Makenyu es asiático Y es descendente De Wano Correcto Y por ejemplo Es que Es que mucha gente Me dijo Lo de cambiar el actor Estás por Sanji Estás por Makenyu Y yo digo Pero es que Solo tiene que ser japonés Por lore Pero por narices O sea Por ejemplo A Palufi Bueno No han metido un brasileño Que es el origen de Lufi Pero han metido un mexicano Que al final Pues más o menos ¿Sabes? Un poco ese rollito Sí que se lleva un poco Al final Para los actores De Koshiro y Kuyina Por ejemplo También han elegido Gente que tiene Pinta asiática Si no me equivoco Pues estaría Pues estaría muy bien eso Por cierto Preguntan Preguntan en el chat Si se sabe El actor de Roger No De Roger no se sabe Eso sí que se planteó Bien escondido Pues eso mola Eso mola A ver A ver Con quien nos sorprenden Yo creo que Roger es un Es un personaje Que es Fácil de encontrar Alguien que dé esas vibes Porque O sea No se me ocurre Ningún actor Porque yo no soy Nada Cinefilo Yo no he encontrado Las vibes De estos personajes Súper ultra escondidos Es que Roger es facísimo A este punto Roger Quiero decir Roger es un tío O sea Le pones un bigote Aunque sea falso O si no uno verdadero O lo que sea Y es un tío Con pelo negro Y de 40 50 años Es como Shanks Shanks Si me lo haces Y queda cutre Es que lo has hecho Pero fatal Es que sin buscar un mal Es que es un personaje Hecho para ser Súper normal Pero estilizado Como Trafalgar Por otro ejemplo Trafalgar Respecto a eso Que decías De las vibes De los personajes Como me ha escondido Te pongo un par de ejemplos Dale Ejemplo Sí Rendani Mufamadi Ah lo mandas Sí Como lo han hecho Clavarlos Este es Rory Acton Burnell ¿No? ¿Quién es este hombre El primero? Es un personaje De la tripulación De albida Que aparece detrás En un par de paneles Pero literalmente Lo han pillado Clavado Y esto es real Este es el casto oficial No es teoría ni nada Este por un lado Y el otro Es que ni queriendo Lo han podido clavar dando Literalmente ¿Sabéis qué? O sea Mira Si el presupuesto Fuera infinito ¿Sabéis a quién Pillaría para este tío? Para el Para el rata Este marine Ativak El de El de Prison Break No sé si habéis visto Prison Break No lo he visto No lo he visto Yo no lo he visto A ver Y ya no es el tema De eso De las vibes Sino de lo difícil Que es encontrar A gente tan parecida A un personaje de anime Que encima es anime ¿Os enseño primero a vosotros? Ah pues sí tío Pues sí eh Sí 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 O sea Son las puñeteras vibes De Lo que pasa es que Ese actor claro Habrá pasado un tiempo Desde que salió En Prison Break Sí pero bueno Salió en la última temporada Que ha salido Hace muy poco O sea hubo como Cinco o seis temporadas Que fueron todas seguidas Y acabó en dos mil poco Y la última temporada Ha sido como doce años O algo así después Y el tío la verdad Que se conserva bastante Del rollito Esa es una persona Que no vuelva a salir Solucionante Pensando que Muchos de los actores Siendo Son locales Son de Sudáfrica Porque obviamente Pocos actores Son los que les pueden Hacer volar De otro país A ir hasta ahí Para trabajar En ese tiempo Y es que hasta dentro De Sudáfrica Han encontrado Todos estos actores Tan buenos Tan clavados Es que el casting Es adicional Es lo mejor Hay que decirlo Que Cape Town Es un lugar de cine A tope Sí sí Lo sé No 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 A ver Yo sé que tú Solo sabes Lo digo en general Porque mucha gente Es que a veces Cape Town Cape Town Ciudad del Cabo Es Cape Town Vale Porque a veces Tanto Cape Town Suena que son Ciudad del Cabo No suena a todo Pues Ciudad del Cabo Es un sitio Donde vamos Cape Town Film Studios De hecho Tiene una de las naves Que tiene las medidas De las naves Más grandes Que hay Para las producciones Entonces realmente Vamos Que es un sitio Donde hay Mucho movimiento Y a mí lo que me flipa Es el dolor de cabeza Que tiene que haber sido Jugar al quién es quién Con todos los actores Que hay disponibles En todas las agencias De actores Que habrán 50 ahora Y ir eligiendo Pero que lo hayan clavado También Es que es Yo realmente El casting Lo cuento lo más Solucionante de todo Porque es que Hasta todas estas fotos Que he pasado Que no son No están ni hasta vestidos Estos son los actores Las fotos que tienen Ellos por internet Pero es que están Le pillas la vibe Solo mirando las fotos Ya he pasado por maquillaje Y pasado por todo Honestamente Desde el corazón Lo tengo que decir El más parecido de todos Y no es una opinión ¿Vale? Aquí esto es un facto Es un dato Gran Ross Como Genso Sí O sea Busca Es literalmente Genso Te lo pongo Te lo pongo Además hay un edit Que él lo comparte mucho Cada dos por tres Lo comparte Es que es Es que es igual O sea No hay más Es el mismo Es un clon Es un clon Es un clon No hay más O sea Es brutal Es brutal Es brutal Está muy bien el de Genso Es un tío Que lo ves por Twitter Que tiene un corazón enorme Sí Sí El año pasó Se le ve buen chaval Buen hombre Por Por Literalmente Por Twitter Me pidió Dónde podía mirar One Piece Legalmente Y le acompañé Como por 30 minutos Como intentando explicarle Dónde exactamente Lo podía encontrar Qué crack Un tan cariñoso Es que Y es que lo ves en la imagen Es que tiene la Tiene la energía de Genso Yo puedo dar fe también Que alguna que otra vez Hemos hablado Y hemos hablado Porque es tan abierto No porque Oh hablo de Live Action ¿Me concedió una entrevista? No, no, no Tiene nada que ver Sino que De compartir cositas Pues de pronto Me habló un día Y me dijo Hey tío Me cae súper bien No sé qué Y justo Ayer No, esta mañana Tío Es un tío Con un corazón Un sol De hombre De Cape Town No, no, no De Cape Town De Cape Town De hecho ahora Como fue un fact Ahora montó Un gimnasio En Cape Town Y da clases De stunt De doble de riesgo Para hacer coreografías Y movidas Y ha sacado vídeos De él Como con una especie De bastón Y claro La gente enseguida Genso, genso, genso Porque es lo que hay Seguramente Parte de que Ha aprendido a hacer Seguramente Hasta dijo Dame el palo Que voy a ponerme aquí A hacer cosas Con el palo Y la gente se motiva ¿Sabes? O sea que Es un tío Un crack A mí los que más Me flipan Yo creo Entre todos los actores Son sobre todo Muchos de los villanes Ya hemos mencionado El de Baggy Que se ya lo hemos visto Y todo Pero es que hasta Por ejemplo Aquí he puesto El de Kuro Que tiene esa pinta De hijoputa Enorme Literalmente Que es Kuro Que como Le da esa Se le ve Tiene cara de ser malo De una película O sea No puede ser Este tío no puede ser Un protagonista Ni una persona buena O sea Se le ve malo Se le ve mola Mola Y de hecho Tiene Ay perdón Sigue así Bueno Y quería decir también El de Arlong A mí me flipa Porque es que hasta Sin todo el maquillaje Y todo Tiene casi la pinta Es que tiene la cara Y además Y además también Hablo de cuánto le gustaba Hacer el rol De un personaje Como Arlong Y yo creo que Lo va a hacer genial Es que fue una chapada De boca Artur Tú te acuerdas Del tuit ¿No? Sí Eso fue una chapada De boca ¿Cuál? 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 ¿Qué chapada de boca? Que vino el Es que no quiero sacar Otra vez el tema Pero Vino alguien a quejarse De que Es que te han elegido Porque te están utilizando Porque Netflix ¿Por qué no me han puesto Un negro como Arlong Y todo eso? Y es como Él respondió Literalmente Estoy O sea Me saca casi el mensaje De memoria Dijo En algo tienes razón Me han elegido para Arlong Así que estoy en un asiento Privilegiado Para decir algo significativo Mientras interpreta Un cabrón Que no va a dejar Que los humanos Decidan por él Mira Fue un 4 Fue un 4 Fue un 4 Además a ver A mí Justo que los Jojink Que son la raza Más discriminada De One Piece Y que claramente Es un paralelismo Con la historia Que han tenido La raza negra Pues durante toda la historia Pues quiero decir Es que Es que Blanco de un bote Y hijo mío Es que no puede ser Una persona blanca Un Jojink Es que no puede ser O sea Históricamente Bueno Bueno Han casteado Algunos Jojink También blancos Hombre Habrá Obviamente Obviamente Pero Pero quiero decir Un Arlong Un Hood Jones Si se llega al momento O sea Ya estos Jojins Ya pues Coño Un Fisher Tiger Esos ya Marcaus Más por el racismo Que han tenido Pues sí que creo Que deberían serlo Y luego Un detalle que tiene El señor Este Alexander Maniatis Que es el actor De Kuro Que es una tontería Pero a mí me mola Es que Ha hecho No ha hecho tantas películas Pero en todas Ha sido un personaje Mega opuesto O sea Ha hecho de buenazo Ha hecho de De como Malo Y tal Y me flipa Porque precisamente Su personaje Tiene que cambiar O sea La forma de actuar Cambia Claro Que no es que se acostumbre El mayordomo Pasa de ser el malo Entonces Es como Tengo muchas ganas De ver realmente Si él consigue transmitir Bien marcado La diferencia Entre Kuro Y Kuro Neko O Kuro Bueno no sé No sé qué nombre tenía Kura Hador Kura Hador Eso Kura Hador Kura Hador Va bastante chunga decir Los nombres Los nombres Los mantendrán todos Supongo ¿No? Sí Por ejemplo Kuro oscuro También le dejan como Monkey D. Luffy En vez de llamarlo Luffy Monkey D Que sería súper estúpido Pero Dejan justo el orden De japonés Como Rulonazoro Y todo eso Que eso me parece Muy bien pensado Bueno En el doblaje español Era Luffy D. Monkey No En el doblaje español Lo era Lo era Dolía Y luego era Como Zoro Doronoa Son muchos ross De por medio Era Zoro Doronoa Sí Era Zorro 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 Doronoa Sí Pero que le quitaban Una de las ross Porque quedaba muy repetitivo O sea Dices el doblaje Del anime O el doblaje Del live action Anime castillo Del anime Ah vale Vale Sí bueno En el anime también Yo le hago un sopus uf Y todo eso Pero Pero en el No yo pensaba que decías Como en el Live action Porque justo en el live action Pues se está manteniendo En japonés Pero luego había gente Que por ejemplo decía Las frutas del diablo Las van a llamar La gomu gomunomi No porque eso en inglés Suena rarísimo Van a llamar El gam gam fruit Obviamente La fruta goma goma Claro Yo de hecho Tengo un Un homu no mi sobrería Súper estúpido En un live action Literalmente Hay un punto Que es que Realmente los ataques Que hace Luffy No es pistola De goma goma Sino pistola De la fruta Es que ese es el punto Si fuera pistola De goma Diría Gomu No gatoringan Pero realmente Lo que dice es Gomu gomu Porque él se comió La gomu gomu Si Un poco más complicado Es que Yo siempre tuve Como el Yo siempre tuve Como el rollo Tendría que ser En todos los doblajes Puñetazo De gomu gomu Y que Al ser un nombre propio De la fruta Podría No es que sea El tanto nombre propio Es que en japonés Es muy común Poner dos Dos palabras de fila Y por eso Todas las frutas del diablo Siguen ese patrón Es un poco difícil De explicar gramáticamente Pero es que Hay muchas palabras En japonés De que están escritas Como con doble palabra Para ciertas expresiones Y las frutas del diablo Lo mismo Y gomu gomu No es como decir Goma dos veces Pero es que Quiere decir Algo que es muy elástico ¿Sabes? Demasiado le pedís Al doblaje en castellano Que me acuerdo Que decía La fruta Metralleta Aparte de eso Que eso ya es Un meme absoluto Es que ¡Metralleta! Lo peor es que Las frutas También No era la fruta Goma goma Si no me equivoco Creo que era como La fruta gomificadora O algo así Y la de ¿Cómo se llama? La de Smoker Malumos En castellano Por cierto Creo que se llamaba Humificadora O algo así Luego aparte Que las Akuma No me No eran ni fruta Del diablo Ni fruta De Belzebú Eran las nueces De Belzebú ¿Por qué una nuez? O sea Mira que hay frutas Llámale fruta De Belzebú Bueno Belzebú vale Nuez Usuf Una de las cosas Que más decía Era Por las barbas De Alá Es verdad Alá lo mencionaba En Skype Hablando de Enel Es verdad Mencionaba que Solo existe un dios bueno Y bondadoso Y se llama Alá Yo de verdad Me parece Súper O sea Eso hoy en día Hoy en día No lo podrías hacer No Joder Hay como gente Que a veces se queja Como con las traducciones Del manga Las oficiales Y eso es como Ah pero esto no es como Exactamente Identidad Y luego con los Thumbs De desodiar A como Una burrada O sea No sé si vosotros Sabéis del Del famoso Dab de 4Kids Que lo cambiaron todo En América Y bueno Pusieron Sanji Con el Con el Chupa Chups Para mí Eso es lo de menos Te digo Para mí La mayor censura Que sigo sin entender El Mepo No tío Porque si La típica escena Del Mepo Con la pistola Esta que como un martillo No 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 La Boom tío El lugar Se quitaron a la Boom Y te voy a explicar Como ocurre En lugar de chocarse Contra la Boom Se chocan Contra un iceberg En el siguiente capítulo Ya está el Merry arreglado Y se están yendo con Vivi A buscar Bueno hasta Drum Porque iban a Arabasta Pero pasan por Drum Se salta en todo la Boom No A Little Garden Perdón Se salta en todo la Boom Se salta en todo la Boom No está Croco No existe Se lo saltaron todo Y el siguiente suceso Es la banda con Vivi Que no No se sabe de dónde vino Yendo a A A Whiskey Peek No creo que ni a Whiskey Peek O sea Creo que a Whiskey Peek También se lo quitaron Hubiera sido como Un detallito como Súper chulo Que sé Como en el live action Como alguna referencia For Kids Como el Chupa Chups O algo Que sea por un momento Que diga Mira quieres Quieres un tabaco No No fumo Ya no fumo Sanji Esta es la gran duda Que tenemos Que diga No no fumo Y un chupete No tampoco Yo cuando me fui a New York Que hubo el evento ese de Times Square Me encontré con un cosplayer de Sanji Y me ha regalado un Chupa Chups Y eso me ha dado un poco Muchas gracias Qué bueno Es que a ver También es verdad Que para Para mucha gente Que vio One Piece en su momento Lo correcto Es eso Es eso Es lo que La gente se pone a ver ¿Por qué está fumando? ¿Por qué lo han cambiado? ¿Dónde está el Chupa Chups? Bueno No está confirmado Creo que no sabemos Y en el teaser No aparece fumando Entonces estamos ahí como También es que en el teaser Aparecen situaciones ¿Sabes? Para meterte en el agua O para estar en tu restaurante No estás fumando Aparte No era que No sé si le habrán No sé si resultó sermentera No sé si lo cancelaron Y se echaron para atrás O no sé si sigue vigente Pero no me suena a mí Que Netflix Prohibieron toda escena fumando Que luego dijeron Como Buah Peaky Blinders No sé qué Tal Van a quitar el 80% De Peaky Blinders No A mí Online sigue A lo mejor Que en sus creaciones originales Lo decida Yo no sé La verdad Eso sí que no tengo No tengo A mí me quiere sonar Que A ver Igual es un poco Pues como Twitch Que te sacas Y te normas Y luego se echan para atrás Con 5 Pero Pero no sé Me quiere sonar Eso Como que en algún momento Lo dijeron Igual es típico rumor Y ya está Pero Al chat también le suena A Pablo A Reverte Le suena también eso No sé Me quiere sonar Pero bueno Sanji tiene que fumar O sea ¿Sabes si te fuma? Te hace Skylar como tal Ha salido en fotos Con el tabaco De hecho hay una que sale Con el tabaco aquí Con Jacob al lado Y esa sí ha dado Muchas vueltas Y vamos El fumar pues Tiene la habilidad Y capacidad De fumar Ahora Yo sigo diciendo Yo que mira Que con eso Pues soy como Yo no aseguro Ni desmiento O sea Porque es que No sabemos Hasta que no tengamos De hecho Aunque no tengamos fotos Ni pruebas en un trailer Todavía puede llegar la serie Y que sí fume Entonces Claro Depende Claro pero es que Es eso Es lo que están diciendo en el chat O sea Si hay personajes como Smoker Que se llama Smoker O sea Y Crocodile Si llega una segunda temporada Y no fuman pues hombre Pero la duda es Si me haces a Smoker fumando Un puro o dos Oh claro Tiene que ser Yo Yo creo Que Será uno Por facilidad Pero podría Deberían hacer dos Juntar dos puros Con celo O lo que sea Tío ya está Y entonces no tienes boca Con puro es así Y de meter dos puros en la boca No puedes hablar Si lo quieres Hombre hay puros pequeñitos Hay puros pequeñitos A ver chicos Dice No puede hablar Zoro Con las tres espadas De hecho De hecho creo que Pues Ted Biaseli Creo que fue el que dijo Que Es increíble Lo bien que sabe hablar Makenyu Con una espada en la boca En serio lo dijo Si creo que lo dijo Creo que fue Dave Biaseli No sé exactamente Quién fue Pero lo he escuchado Que lo dijeron Pero la tercera espada Era CGI No me quiere sonar No pero la katana no O sea lo que En todas las películas De Hollywood En todas las grabaciones Actualmente Las hojas de las espadas Son de mentira O sea no existen No Tú ves por ejemplo El rodaje de The Witcher En las escenas de acción Y es una espada Con un mango así Y luego digitalmente Se añade por seguridad Es por temas de seguridad Depende Depende de cuáles producciones Pero Y que se les va todo el presupuesto Luego en arreglar la boca De Makenyu O sea Sí claro Y que depende del presupuesto Lo bueno es que evidentemente La katana Será hueca O de algún material Muy muy ligero Para que él Pues no se le note así ¿No? De todo el tema Y de hecho Vamos Y tendrá No nos vamos a dar cuenta Porque es que se utiliza siempre Y es una técnica Que está más que Estudiado Más que estudiado Randy Troy El youtuber Que también trabaja De One Piece Que también trabaja en Hollywood Lo explica un poco Como se hacen estas cosas Normalmente en Hollywood Porque él Trabaja en la industria De que normalmente Se hace como un prostético Para la boca Que es como una dentadura Que te pones Y a eso se engancha la espada Así que no te fuerza los dientes Oh Pues eso sería Bastante buena la verdad Sí claro A ver Eso es Todo eso Esos son Los grandes trabajos Que realmente no se notan Pero que hay un trabajo detrás Que te cagas ¿Sabes? Para simplemente Un actor Hacer Cogerle el molde Al actor de los dientes Para que encaje Con su mandíbula Y luego Claro Es como el tema De las chanclas O sea El tema de las chanclas Yo creo que Pocos habrían teorizado De ¿Tendrá Luffy chanclas? Porque es peligroso Para hacer Pero luego te lo explican Y dice Es que es verdad Y es que ha tenido que haber Un trabajo de diseño Teniendo en cuenta Que el actor Va a ser pirueta Que el actor Si no es él Es el actor doble Sí El doble Cameron Groove Se llama Que tiene un montón de vídeos Jojando volteretas En el Instagram Es muy capoeira Muy guapo Qué grande Y tiene el rollito ¿No? De Iñaki Supongo De espaldas es igual O sea A ver La cara no tiene Por qué ser parecida Porque normalmente Son tomas Claro Lejanas O de espaldas Exacto De hecho Actualmente Tienen actor de doblaje Por ejemplo Tenemos la foto De una actriz de doblaje De Nami Vestida Que la filtró Bueno no la filtraron La pusieron en un Vídeo así De promoción De la propia agencia Y realmente Piensa que no nos vamos A dar cuenta Porque Y mucha gente dice ¿Por qué? Si no hay escenas de acción Con Nami chiquita Pues porque El simple hecho De los horarios De los niños En los rodajes Para aligerar los horarios Van cambiando un niño Por otro Y a lo mejor En las escenas de espaldas Realmente no es Pero como lleva una peluca El mismo vestido Y es de la misma altura Te lo comes Y tal cual Si, si O sea Perfecto Había gente Que bromeaba Que por ejemplo La actriz O la que Haciera el stand De Cuina Durante Durante la audición Se dio para escalas Para Es que A ver si A ver si Mejor actuación De luego Madre mía Pues ¿Hay alguna cosilla más Que queréis comentar? O sea Algo que Que hayáis venido pensando En plan Tengo que decir esto O sea Digo por ir Ya llevamos un par de horitas Muy Muy generalizado La verdad Pero Como había dicho La verdad es que Todo esto Fue muy ansioso Porque es que Como me pasé Todos estos días Como uy 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 Pero O sea No tanto como Me va a gustar Tanto a mi mismo Y todo eso Pero sobre todo Quería ver De que Le gustase A la otra gente Claro Eso era lo que Yo veía como Muy muy chungo Pero ver que A toda la gente Le ha encantado Tanto Bueno a toda Ha habido un poco De todo Pero bueno Creo que es inevitable Al final Por ejemplo Yo puse Una poll De cuánta gente Le gustaba o no Y era un 70-80% Y es que 70-80% Que le guste eso Ya es una victoria enorme Eso hombre Es un triunfo Si hay capitulazos Totalmente Yo estaba preparando Esperarme como 20% Literalmente O sea Yo sí que tenía buena fe Porque al final También a ver Algo que tenemos Y hay que ser honestos Los fans de One Piece Por norma general Es que No somos poco exigentes Pero tampoco somos Especialmente criticones O sea Es como que Hay un capítulo de One Piece Que igual es así como Muy tranquilito Muy tal Que Que puede Entenderse Que no haya gustado Y a la mayoría Nos gusta Igual no nos parece Un capitulazo Pero no podemos Ya ¿Sabes? Goda Entonces Partiendo de esa base Yo ya confiaba En que el fandom Por norma general Iba a estar contento Lógicamente A dos de cada diez No les gustará Pero es que Es que es normal O sea Hay gente que se queja Con el capítulo 1065 O sea El 1080 O sea Bueno el último El 1085 1086 Hay gente que se está quejando Con estos capitulazos Pues quiero decir Si hay gente que se queja de eso Pues como no se van a quejar De Life Action Y también muy importante Que tienen todo el derecho O sea Lo importante Y esto también es algo Que comentó el staff Lo importante es que la gente Se mire el show Y cree sus propias opiniones Luego lo miras Y te parece un desastre Es tu derecho Es decir O sea Es el Live Action Que te ha fijado a ti mismo Sí sí Pero al menos Míratelo No es como Mírate solo el trailer O míratelo por internet Es que he visto gente decir No he visto ni el trailer Pero pienso que va a ser un desastre Y es como Por tirar del prejuicio Al final Del Live Action Que al final Eso es una putada también Porque ya va como Con esa desventaja Cualquier Live Action Que vayan a hacer Ya va con la desventaja De que todo el mundo Va a estar muy escéptico Y muy criticón Solamente por ya Yo que sé Cuando se mostró Por ejemplo Como va a ser el Merry Con esa cabra más realista Y la boca abierta Y tal Como que ya Hubo críticas ¿Sabes? Porque no era el Merry exactamente Entonces A ver Críticas va a haber muchas Y algunas eran constructivas Otras destructivas Y otras honestas Yo creo que esto Esto es justo La victoria más grande Que tenemos de todo esto Justo ahora Porque es como que Es el hecho de que Live Action Ha conseguido Que la gente Le dé una oportunidad Esto es lo que ha conseguido Estos días ¿Sabes? No ha conseguido De que toda la gente Se fíe ciegamente O de que sea perfecto Pero la gran parte De la gente Quiere darle una oportunidad Y ese punto Consigue ganarse Esa oportunidad O no Es su destino O sea Eso depende completamente De la calidad del producto Si el producto es terrible Pues a la gente le gustará Pero si es bueno Le gustará El único verdadero problema Que podía ser fuera de su control Es de que la gente No le dé una oportunidad Y ahora Que ha conseguido Que la gente le dé una oportunidad Eso es lo importante Total Yo una cosa Es que sí quería decir Antes de terminar Porque Es lo necesario En verdad Suscríbanse a mí No, es broma Que también Que hostias Estamos aquí Hablando de Live Action No, no Es que esto A lo mejor Quieren comentar algo Pero Está circulando Un falso rumor Leak Falso bulo ¿Vale? Mira Una cosa que es buena Es que no es un bulo malo ¿Vale? El bulo no es malo Pero sí que está circulando Que el teaser Llevaba hecho un año El año pasado Todavía estaban grabando esta obra Lo podemos perder semana Y ya está No Este teaser está hecho Desde hace poco Además tenemos la reacción De los moobies Y si llevase hecho Desde hace un año Esa reacción sería un montaje Y ya te digo yo Que no lo es Te nota bastante Que no es un montaje Se les nota muy emocionado Se les nota Y impresionados también Con algún que otra toma Y vamos Que es mentira ¿Vale? Que ya ha salido Greg Warner Y ha dicho que definitivamente Es mentira Que eso no Un supuesto leaker Que cogió y dijo Pues esto lleva hecho un año Porque yo lo sé Porque tal Es mentira ¿Vale? Sí, como tal que filtro El final de One Piece Aunque es un bulo Sí, aunque es un bulo Que es bueno Porque lo que está indicando Es que va a ser mejor Después cuando salga la serie Realmente aunque exige un teaser Y pueda haber cierto pequeño Margen de mejora No va a ser tan sustancial Como lo sería Un año entero de trabajo Y por no decir eso Si hace un año El rodaje acabó en septiembre La situación de los leaks De One Piece Es toda una chorrada Porque es que Vi por ejemplo Una gente por internet Que hizo Leak del anime de One Piece El episodio de Gear 5 Va a ser muy bueno Y yo ¿Qué leak es ese? Sorpresa Que estuvieron diciendo Que estaba hecho por Warner Brothers Que había una colaboración De Suez De Zerwey Que es mentirísima Claro, claro Es que Y es un buen bulo Porque es un bulo Que te apunta Como que va a ser bueno Que va Venga, no se preocupen Que va a estar guay Y realmente pues No, vale Simplemente quería decirlo Porque oye Es algo que se está diciendo No, está bien, está bien Y creo que está bien avisar Que no se esperen Que de pronto Él salga en la serie Y el monstruo marino Sea tres veces más épico Ya bastante épico es Pero vamos Por poner un ejemplo Totalmente de acuerdo Pues sí, pues sí Pues muy buena aclaración La verdad O sea, quiero decir También algo que hay que hacer Es darle La máxima buena fe A esta gente O sea Que aquello que digan Pues ya está Pues por lo menos Creértelo de primeras Pienso yo O sea, que menos Un staff Tan No sé Tan fan de One Piece Que se ve O sea, por ejemplo A mí Ver a Luffy Bueno, a Iñaki Godoy Les voy a llamar siempre Luffy Ya, o sea A partir de ahora Luffy Nami y tal Pero bueno Ver a Emily Ruth A Iñaki Godoy Y emocionarse Y llorar de esa manera Cuando ellos ven Su propio trailer De cómo ha quedado Y todo O sea, eso a mí me parece precioso Y habla mucho Al final O sea Que sí que son actores Pueden estar fingiendo No sé qué No sé, yo sinceramente En vez de tirar por ese lado Prefiero No sé Pensar Que simplemente Es algo natural Y una reacción De verdad También dijeron Que era mentira Que Oda estaba involucrado Que eso era marketing Que no le estaba gustando Y tal Y ya hemos visto Que mentira Porque el resultado En el resultado Y que no para de hablar De life action Es que hasta si un actor Está como sobreactuando Sus emociones Es porque quiere demostrar Al público Lo que realmente Sienten dentro Que quizás en la cara No lo ves directamente Pero lo muestran De una manera Que esto es lo que yo Realmente estoy sintiendo Con esto Y yo estoy seguro De Te lo digo directamente De que estos actores Sí le tienen mucho cariño Enorme a esta serie Bueno, Emily se emocionó En el turno Sí Sí Pero Emily estaba hablando Diciendo Esto significa mucho Para nosotros Y se rompe Yo conocí a Emily Y es que Emily Tenía una pasión enorme Para esto Es que se lo Se lo viese en los ojos Absolutamente Sí, sí, sí Se nota totalmente Se nota totalmente Pues bueno Pues si queréis Vamos cerrando ya el directito Que llevamos ya Un par de horitas Me gustan normalmente Que los directos O sea con invitados Tanto por vosotros Como por la gente Pues que se queden Un par de horitas Más o menos Que es un tiempo Bastante correcto No os entretengo Mucho más Ahora todo el mundo A cenar 10 de la noche aquí Bueno, en tu caso Goldio 9 De la noche También es una hora de cena Así que Así que eso Nada, simplemente deciros Que muchísimas gracias Por venir los dos Yo creo que Yo creo que habéis sido Al igual que hablamos De los actores De One Piece Que son un fichajazo terrible Yo creo que El mejor La mejor plantilla Que podía haber Para un directo Como este Si vosotros dos Al final Gente pues Cercana un poco Más al mundillo De Life Action Con pues eso Con contenido dedicado Exclusivamente a este Amistades y demás O sea vamos Yo creo que Que mejor imposible Y estas dos horas Creo que lo corroboran La verdad Porque he visto He estado echando un ojo Al chat y demás Y la gente estaba encantada No hemos bajado De 600 nakamas En ningún momento O sea nada Una salvajada Así que solamente Deciros que Muchísimas gracias Chicos Por haber venido Y respecto a los nakamas Pues nada Pues simplemente Muchas gracias a vosotros También por haber estado aquí Si habéis llegado Un poquito tarde Lo que sea No os preocupéis Porque mañana En principio Debería estar esto Subido a Youtube Para que lo veáis Los demás nakamas Que no veis aquí En directos Y demás Y nada Pues si queréis Despediros Bueno adiós Maken you Adiós Como siempre digo Yo soy Goldio Ustedes pueden llamarme Goldo Y nos vemos en el próximo Lo que sea Porque claro El próximo vídeo El próximo stream El próximo lo que sea Yo que sé Que grande Seguro que habrá más Seguro que habrá más Pues nada Muchísimas gracias Estamos en alta temporada De live action Así que Va a haber más seguramente A ver a ver a ver Hombre En cuanto esté Live action por ahí Rulando Vamos No quiero saber Cómo vais a estar vosotros dos Vais a estar taquicárdicos Dando volveretas Yo estoy tranquilo A este punto Ya estoy feliz Yo también La aceptación del fandom Ha sido muy buena Y el amor Y el amor Que le están dando Al cast Total Se está notando mucho Eso es muy bonito Eso es motivador Tanto para nosotros Como para ellos Pues nada Lo dicho Nakamas Muchísimas gracias Por haber estado aquí Durante todo el directito Un besazo Y nos vemos mañana Con muchísimo más contenido Y por cierto Visiten los canales En el vídeo de Youtube Estará todo ahí En la descripción De acuerdo De Artur y de Goldio Echen un ojito A sus canales Que desde luego Interesantes Son un rato Y nada más Nos vemos mañana Con muchísimo más contenido Familia Chao Adiós Más información Chios